Cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Camotillo el tinterillo. De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. ¡Se ha visto comida! Las historias más relevantes del día. ¡Estamos listos! Cuando llegó el momento de hablar, esto fue lo que pasó. Relatos únicos que te dejarán sin aliento. Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir. Los robos en moto cada día aumentan más. Ella quedó con esa promada, pero ojo, aquello no quedó aquí. Crónicas de impacto. A partir de ahora tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En Configuración encuentra la opción de Buscar canales. Luego entras a Sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón Suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. ¡Bien! La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. A mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Camotillo el tinterillo. De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Las historias más relevantes del día. Estamos listos. Cuando llegó el momento de hablar. Esto fue lo que pasó. Relatos únicos que te dejarán sin aliento. Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir. Los robos en moto cada día aumentan más. Ella quedó con esa promada, pero ojo, aquello no quedó aquí. Crónicas de impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver. Esta noche en exclusiva, declaración completa de Jaime Villanueva que involucra a Rosa María Palacios. ¿A qué tipo de presión se refiere en el caso Chizac? Quien vino a pedir por Pedro Salinas fue Rosa María Palacios. Vino a pedirle a Patricia que se archive. Y claro, había un interés de parte de nosotros de ganar el apoyo de ese sector de la prensa. La situación de la nación no tiene nada que ver con el caso de Pedro Salinas. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. La verdad es que creo que nos ha costado demasiado mucho trabajo conseguir lo que el señor Jaime Villanueva está contando y cantando. Lo que más me sorprende, y lo tengo que decir a título personal, es que si hubiera sido otros los protagonistas de lo que él denuncia, se habría filtrado hacía rato en la prensa. Pero como son los amigos de los fiscales, pues no se tiene que filtrar. Lo lamento porque en el Perú hay gente patriota. Y hay gente patriota que está asqueada, harta, de lo que ha estado pasando en el Ministerio Público. Y bueno, todo empezó con runrunes, con manifiestos que nos iban diciendo, con gente que oía y que quería contarlo. Con fuentes, por supuesto, muy fidedignas, hay que decirlo. Pero hoy finalmente tenemos la declaración de Jaime Villanueva. En el caso de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y otros, ha agraviado el Estado. Es la carpeta fiscal 332024. Y tenemos, por supuesto, esta declaración que ha ocurrido el 28 de febrero del 2024. El 28 de febrero del 2024. Nos ha llamado de manera muy poderosa la atención lo que pasó con Pablo Talavera. Voy a irme, voy a ir de frente y les voy a, no se preocupen que es demasiado, eso es demasiada información. Yo les he dicho que se los voy a contar todo. Pero esta pregunta me parece bien importante. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el señor Gorriti. Tiene que ver con IDL. Y claro, el señor Villena y los fiscales que están investigando a estos personajes están a paso de tortuga, ¿no es cierto? Pero lo que está contando Jaime Villanueva es demasiado grave. Yo les he mencionado el tema del cerco judicial que según Villanueva le crearon a Alan García. ¿No es cierto? Y un cerco tan fuerte y tan intenso, una lapidación mediática tan complicada que, bueno, el hombre que fue dos veces presidente de nuestro país finalmente se suicidó. Otro día les cuento más sobre ese punto. Pero ahora hay otro personaje que aparentemente también fue cercado y se llama Pablo Talavera. Voy a leer textualmente la pregunta 17. Le preguntan a Jaime Villanueva, ¿conoce usted a la persona de Pablo Talavera Guerra? Y él contesta, al señor Talavera, Pablo Sánchez me lo ha presentado en el año 2015. Yo no he tenido contacto con el señor Talavera ni he participado en ninguna reunión con él. El que se encargaba con eso era Pablo Sánchez porque ellos tienen un fuerte vínculo de amistad. Sí he participado más bien en el año 2016. Sí he participado más bien en el año 2016. Salió un reportaje de IDL donde se denunciaba presiones y visitas. Las visitas que el señor Talavera hacía hacia el fiscal Sánchez y a Javier Palomino en las circunstancias que el señor Talavera era abogado de Félix Rosenberg. Y había un proceso en contra de dicha persona. Miren lo que dice Villanueva. Yo participé porque ese reportaje lo coordinamos Rafael Vela y Patricia Benavides. O sea, yo, Jaime Villanueva, participé ¿con quién? Con Rafael Vela y con Patricia Benavides. Recuerden que Rafael y Patricia eran amigos, súper amigos, amigos íntimos. No en el mal sentido de la palabra, por favor. Amigos, muy buenos amigos. Y él era parte de ese trío de amistad. Y él dice, yo participé porque ese reportaje lo coordinamos Rafael Vela y Patricia Benavides. De hecho, los tres fuimos al local de IDL. O sea, Vela, Benavides y Jaime Villanueva fueron al local de IDL en Pardo y Aliaga. Y ahí nos reunimos con el señor Gorriti. Y él llamó a la abogada Cruz Silva que firmó el reportaje en el año 2016. Ya recuerdo por qué, yo recuerdo, ya recuerdo, todo esto está escrito como lo han, como ha sido declarado, ¿no? Porque el señor Talavera estaba voceado como ministro de justicia del gobierno de Kuczynski. Rafael Vela tenía un problema personal con él y Patricia y yo lo apoyamos en eso. Bueno, conseguimos los registros de ingreso del señor Talavera y nosotros lo proporcionamos a IDL. Dichos registros fueron publicados en el reportaje. Bueno, entonces hemos buscado el reportaje. ¿Existió ese reportaje? Existió. Y ahí está la nota de IDL. El 13 de julio del 2016, la carrera de Pablo Talavera como juez fue buena. Como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura fue dudosa. Y el título es La presión y el patrocinio. ¿Quién lo escribe? Cruz Silva. ¿Qué dice Villanueva en su declaración? Nos reunimos con el señor Gorriti y él llamó a la abogada Cruz Silva, que firmó el reportaje en el año 2016. Ah, y es importante esto. Rafael Vela tenía un problema personal con él y Patricia y yo lo apoyamos en eso. Conseguimos los registros de ingreso del señor Talavera y nosotros, nosotros, Vela, Patricia Benavides y yo, eso es lo que está diciendo Jaime Villanueva, no lo estamos inventando, no vengan a decir, la desinformación y la desinformación y las idioteces que dicen de este programa y de este canal cuando estamos contando los hechos, las declaraciones que tienen que ser corroboradas, pero que tienen que ser investigadas, por Dios. ¿Quién lo ha contado? El señor que está en la pantalla, Jaime Villanueva. Entonces, él dice que le dan los registros ahí de él y los registros fueron publicados. ¿Vamos a ver la nota? Ahí está. Registros, ¿no? 12, el 13 del abril del 2016 a las 9 con 45, ingresa, sale a las 11 y 24, Félix Rosenberg y visita, segunda visita de Pablo Talavera al fiscal Almanza. Ahora, acá están todos los registros, ¿no? 25 del 4 del 16, Félix Rosenberg, el Pablo Talavera, ex magistrado, doctor Javier Palomino, visita del 11 de enero del 2016, visita del 3 de marzo del 2016, visita del 23 de junio del 2016. ¿Quién pudo tener acceso a estos registros? ¿Quién? Él lo dice. Rafael Vela tenía un problema personal con Talavera y Patricia y yo lo apoyamos. Conseguimos los registros de ingreso de Talavera y nosotros lo proporcionamos a IDL. Escúchenme, esto es grave. ¿Saben por qué es grave? Porque si alguien te cae mal, entonces le anulo. Le anulo la carrera, le anulo la vida, ya piensa en todo lo que yo estoy pensando. O sea, ¿la fiscalía en qué se ha convertido? ¿El Ministerio Público en qué rayos se ha convertido? En que voy a conseguir operadores mediáticos, en este caso usan a Gustavo Borritti y él tendrá que explicarlo. Lo siento, Gustavo, tendrás que explicar por qué pasó todo esto, porque tu amigo, y ahora él dice que no hay que creerle nada a Jaime Villanueva, no sé, pues, tú y Jaime Villanueva, según él, fueron patas. Y lo dice además que Gorritti llamó a la abogada Cruz Silva y que ella firma, y en efecto Cruz Silva firma el reportaje. ¿Por qué esto me parece grave? Porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser operador. Discúlpenme. O sea, este oficio es muy noble, pero puede ser también muy vil. Y lo escuché hace mucho tiempo, cuando era chivola, y logré ingresar a la redacción del comercio muy chica. Tú no puedes operar o no puedes hacer que tu carrera sirva para que en determinada circunstancia cortarle la cabeza a alguien porque no nos conviene, o porque le cae mal a un fiscal, o porque le cae bien, o porque, sinceramente, pues vamos a archivar un caso porque nos conviene archivarlo. O peor, vamos a hacer que tal persona sea presidente y le vamos a pintar la cancha. Estamos recordando lo que ha dicho Jaime Villanueva. ¿Qué ha dicho él? Que le pintaron la cancha a Vizcarra, que le pintaron la cancha a Pedro Castillo, y que le pintaron la cancha a la señora Dina Boluarte. No fastidien. Así no funciona un ministerio público. Me revelo. Yo no, o sea, no. Y no se trata de que, uy, ahora hay que pensar en la institucionalidad, ¿no? Ellos no pensaron. El propio Jaime Villanueva lo ha dicho en una de sus declaraciones. He obrado mal. Me quiero reivindicar. Sé que la he regado. Muy bien, voy a contar. Lo que tiene que hacer Villena y lo que tiene que hacer la señora, la fiscal Espinosa, que está a cargo, es jalarle la lengua a Villanueva. Porque Villanueva ha sido parte, él ha sido amigo de Vela, ha sido amigo de Benavides. Entonces, él, él no dice que iba a la casa de Gorriti, de Pérez, ya no sé ni de quién, de a qué casas ha visitado. No ha dicho eso. ¿Qué han coordinado? Pero ahora viene lo peor. Ya, esto es parte de una declaración. Y me encantaría que esto se hubiera filtrado en IDL. ¿Por qué no se filtró esto en IDL? ¿Por qué? Ah, por supuesto que lo he transcrito. Porque ahora resulta que hay un verdadero juego, ¿no? ¿Quién le está dando los papeles a Milagros Leiva? Ninguno de los implicados en ese interrogatorio. Yo algún día lo voy a escribir en mis memorias, se los prometo. Pero no vamos a matar a nuestra fuente, no lo voy a hacer. Lo que usted tiene que hacer, fiscal Villena, lo que tiene que hacer el fiscal Chinchay, y lo que tiene que hacer la fiscal Espinosa es ponerse a trabajar de verdad. De verdad. Porque lo que ha pasado en el Ministerio Público, ustedes pónganle el adjetivo que quieran. ¿Por qué? Ah, por si acaso hemos llamado a todos. Entonces acá no digan de que, ay, qué horror, ella no corrobora. Ella recibe, ¿no? ¿Cómo dicen? Que recibo algo y no, mentira, siempre corroboro. ¿Saben por qué? Y además, ah, y a Bela lo estamos llamando todo el tiempo. Bela nos ha vetado hace rato. ¿Cuándo nos vetó Bela? Bela nos vetó cuando yo entrevisté al fiscal Avia, porque una fuente me llamó un día y me dijo que había un real problema en el celular de Talavera, de Janet Talavera. Y hoy se los vamos a contar porque tenemos toda la declaración del señor Villanueva sobre este caso, sobre el celular de Janet Talavera y sobre qué temía él, Rafael Bela. Entonces, primer punto, el doctor Pablo Talavera no contesta su teléfono, ojalá y algún día nos conteste. Yo lo he entrevistado varias veces, ah. Ojalá el doctor Bela algún día aclare todo lo que está contando su amigo. Lo hemos llamado al abogado defensor de la señora Benavides, al abogado Juan Peña, y por supuesto que le hemos preguntado. Tenemos, ¿verdad, Rolo? El audio, él sí nos ha contestado. Vamos a escuchar. Le hemos preguntado si Patricia Benavides fue o no a IDL. Puntual. ¿Fue Patricia Benavides a IDL con Rafael Bela y con Jaime Villanueva? Sí o no. Pregunta cerrada. Vamos a ver su respuesta. Señalar que fue a IDL junto con Rafael Bela y Patricia Benavides, ¿eso no le han preguntado? ¿O Patricia Benavides, ustedes? Como te digo, yo no le he preguntado a la doctora por temas de que no había habido algo de corroboración. Cuando hay hechos de que de alguna manera hay llamadas, oficios o algún otro documento que ciertamente pueda corroborar alguna versión de Villanueva o de cualquier otro testigo, sí trata de pedir una explicación. Y sobre esto podría preguntarle, porque nosotros lo vamos a emitir en la noche, y como ya pasó una vez, nos gustaría tener sus descargos de ella, ¿no? Confirmar si realmente fue o no fue a IDL. Claro, hablo con ella y seguramente le doy una respuesta a eso. Perfecto, doctor. Listo. ¿En cuánto lo moleste? Dame 15 minutos. Listo. No, creo que demoró más. Perfecto, doctor. Gracias. Mira, lo que me ha comentado es que sí conoce del reportaje, por cuando salió, fue el conocimiento de todos, pero que ya no ha generado ningún tipo de coordinaciones para que salga este reportaje. Ya, pero ¿visitó o no visitó IDL? No. No visitó IDL. No, que sí ha tenido reuniones con Gorriti en su oficina, en el despacho cuando ha sido fiscal de la Nación, como cualquier otro periodista. Sí ha ido el señor Gorriti a su oficina, pero que nunca ha habido ningún tipo de injerencia para ningún reportaje, ni ningún tipo de favor o injerencia contra nadie. Porque una cosa es que diga que no participó. Ya, puedo entender que no haya participado, pero que no haya visitado son dos cosas totalmente diferentes. ¿Le ha dicho que no ha visitado? Me ha dicho que no ha hecho coordinaciones. No le he preguntado si ha visitado. Le digo, doctor, ¿usted ha coordinado algo de esto? Me he dicho, no, yo no he coordinado. No le he preguntado. O sea, ¿no me dijiste que le pregunté el IDL? Sí le dije. Claro, le dije claramente. Por eso le pregunto. Antes de yo sacar esa información, prefiero que usted sea honesto, me diga, bueno, sí, sí visitó, pero no coordinó. Ya, son dos cosas diferentes. No se lo he preguntado si ha visitado o no. Le he preguntado si ha ido a coordinación y si quise ir a la mano con Gorriti respecto a algo. Y él me ha dicho sí. Si el señor Gorriti ha ido a la oficina, he conversado de más de una oportunidad con él. Mejor seamos totalmente exactos con la declaración. Para lo que yo pueda informar esta noche, se ajuste un poco a lo que diga la doctora, ¿no? Una cosa es que no coordine, pero otra cosa es que diga que no asistió cuando se asistió. Ese es el punto. ¿En qué año fue la visita, supuestamente? 2016, exactamente. Le voy a preguntar si se acuerda. Son más de ocho años. No, pero si ha ido a IDL se debe acordar, ¿no? Sí, le voy a preguntar. Claro, no, eso no se va a olvidar, claro. Ya, doctor, lo espero. Dale. Gracias. Bueno, es 8 y 14 de la noche y seguimos esperando. Pero, ¿saben qué pasa? El doctor Peña nos está meciendo. ¿Por qué me van a decir? Porque él tiene esta declaración. ¿Y la tiene desde cuándo? En verdad creen que los periodistas somos idiotas. Eso es lo que más me revela. Del 28 de febrero del 2024, él la ha leído, él ha firmado, él está presente en todos los interrogatorios. Doctor Peña, no nos vea la cara. ¿Cómo es que? ¿Cuál era la pregunta? No, usted lo ha leído. Usted ha leído con punto y coma que Jaime Villanueva ha contado que él, Rafael Vela y Patricia Benavides fueron a IDL. ¿Para qué? Para hacer un reportaje que fregara la vida. ¿De quién? de el señor Talavera. Talavera. Talavera, en ese tiempo, era el juez Pablo Talavera, ¿no? Fue designado, fue elegido el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Luego, él fue voceado, él lo cuenta, fue voceado para ser ministro de de Kuczynski. Entonces, cuando le contesta a Rolo, ¿pero qué era? ¿Si fue o no fue? No, 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 no. Acá, ¿saben qué? Está bien, ya. Yo entiendo que los abogados tienen que marear, tienen que ganar tiempo, tienen que torear a los periodistas, todo lo que quieran. Pero usted, doctor Peña, esta declaración la tiene desde el 28 de febrero. No es de ahorita, sino que nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor. Estamos llamando. Por supuesto, quisiéramos entrevistar a la doctora Benavides. No lo logramos. Ojalá y algún día se cumpla ese deseo por el cual prendo velas todas las noches. Ahora, pero esto no es nada, ¿no? No es nada, porque Rosa Salvaje, no. Rosa Palacios me ha dicho de todo, ¿no? Me ha insultado como ha querido, ha dicho que estamos inventando todo su entorno, ¿no? Que nosotros, que ha dicho su pata del alma, su compadre, ¿no? Que son chismes, ¿no? Sí, claro. Ahora les vamos a demostrar que de chisme nada, que más bien nos hemos quedado corto con lo que nos contó un patriota. Ahora tenemos la declaración. Y ahora se van a enterar cómo se manejan los periodistas, que se dicen periodistas, la gente influyente, poderosa, que va al Ministerio Público a pedir cosas, a presionar. Y no investigan, ¿no? Qué bonito es mi Perú. Vamos a la pausa y yo solo les quiero decir algo. El Ministerio Público, en serio, tiene que ser reinventado, reorganizado. Y todos los supremos, en mi opinión, tienen que irse a su casa. Es mi opinión. Muy humilde, seguramente nunca me harán caso, pero no se pasen. O sea, no puede ser que Villena, cuando un periodista, un reportero del programa de Beto Ortiz, le pregunta, ¿y cuándo va a investigar esto? Ajá, 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 ¿no? Pero usted no está agarrado de donde sea por Gustavo Arrita. Ay, no, yo no estoy agarrado por nadie. Qué raro, ¿no? Porque si yo, fiscal de la nación, sé de esto, Leo, si yo, fiscal suprema, sé de esto, o sea, por Dios santo, estaría hace rato investigando y jalando y jalando los hilos de la madeja. ¿Por qué? Porque no puede ser que el poder político que se haya trasladado al Ministerio Público. No, pues, eso no es democrático. O sea, ¿quién decide aquí quién es presidente, quién es ministro, quién deja de ser ministro, quién no es candidato, quién? ¿Quién le dio ese poder a los fiscales? La información. Los operadores que manejan la información, lo lamento. Eso no es posible en una democracia verdadera y menos en un Estado de derecho. Y si los fiscales no quieren investigar, no importa, no investiguen los periodistas, vamos a seguir buscando la verdad y vamos a seguir denunciando para que quede claro que la audiencia y el pueblo se enteró en algún momento que en el Ministerio Público se creían más poderosos que el Papa, más poderosos que cualquier monarca, mucho más poderosos que un presidente. Entonces, Rafael Vela, ¿de qué estamos hablando? Después de la pausa te vas a enterar de qué estamos hablando porque tú lo sabes y no por gusto me vetaste. Regreso, pero antes, sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio o del televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede obtener en el 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos de inmediato. Florile Smart Gainer alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio usa Florile Smart Gainer. Sintonizar tu TV. Para ello sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.p De lunes a viernes Willax lo tiene todo. A las 10 y 30 Doctor Borda A las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax. Porque donde todos piensan igual nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax El primer programa cómico con inteligencia artificial Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra por favor? Buscan el diccionario pues Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca Camotillo El Tinterillo De lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche Solo por Willax Las historias más relevantes del día Estamos listos Cuando llegó el momento de hablar Esto fue lo que pasó Relatos únicos que te dejarán sin aliento Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir Los robos en moto cada día aumentan más Ella quedó con esa promada pero ojo a que esto no quedó aquí Crónicas de Impacto A partir de ahora tus noches son diferentes En Crónicas de Impacto Solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo Política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p De lunes a viernes Willax lo tiene todo A las 10 y 30 Doctor Borda A las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central Consejos Actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax Porque donde todos piensan igual nadie piensa La única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides Para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax El primer programa cómico con inteligencia artificial Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra por favor? Buscan el diccionario pues Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca Cabotillo el tinterillo De lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche Solo por Willax Las historias más relevantes del día Estamos listos Cuando llegó el momento de hablar Esto fue lo que pasó Relatos Único Vamos a continuar con el programa ¿Quieres verte y sentirte increíble? Prueba Sotilité Sotilité contiene entre sus ingredientes cuatro extractos de plantas naturales conocidas por contribuir a eliminar la grasa corporal acelerar el metabolismo bajar de peso y mejorar la digestión De hecho te vas a sentir saludable naturalmente Sotilité es líder de la categoría de adelgazantes en Ecuador y ahora ya está disponible en el Perú Sotilité es la opción natural para verte y sentirte increíble Encuéntralo en las principales cadenas a nivel nacional Estoy realmente resfriada y de verdad les pido perdón porque debe ser muy molesto escucharme tan ronca pero sigamos Ah, un dato un dato por favor un dato por favor Es cierto Talavera era el probable ministro de justicia del primer gabinete de PPK que fue el gabinete Zavala Gilbert Violeta lo patrocinaba como tuvo prensa en contra optaron por Marisol Perestello así le abrieron la puerta a los caviares ¿Qué tal? De adentro de uno de los brazos derechos de PPK nos ha llegado esta anotación a pie de página después de lo que estamos narrando en el programa Por eso les digo en nuestro país hace mucho tiempo quién decide más o menos quién es presidente quién es ministro y quién es vice y si no lo eres el ministerio público podemos nombrar muchísimos casos pero creo que vamos entendiendo cómo ha funcionado ¿no es cierto? El doctor Pablo Talavera le agradezco además por contestarnos unas breves líneas nos ha dicho que lamentablemente no pudo responder nuestra llamada porque está realmente con problemas de salud lo siento mucho doctor Talavera ojalá se recupere pronto y ojalá pueda venir al programa también por supuesto está viendo el programa y nos ha dicho que la verdad no entiende nada y que no no sabe ni siquiera por qué el fiscal Vela habría sido capaz de eso porque en primer lugar él cuando era miembro del CNM no intervino ni en su ratificación ni en su concurso seguramente el doctor Talavera hará memoria y seguramente el fiscal Vela también la hará porque este señor Jaime Villanueva que era pata de Rafael Vela y pata de Patricia Benavides está contando algo demasiado extraño ¿no? pero le agradezco mucho doctor Talavera y de verdad le deseo una franca recuperación ojalá algún día pueda venir a nuestro programa sigamos entonces el 7 de marzo del 2024 Jaime Villanueva Jaime Javier Villanueva Barreto sigue declarando ante quien la felicito a la doctora Rosa Amanda Oroz Márquez fiscal superior y al fiscal Miguel Ángel Vela Costa fiscal superior y al fiscal Efraín Montes Flores fiscal adjunto superior y al señor Tony David Aranciaga Carrillo fiscal provincial y a Johnny John Romero Quispe fiscal adjunto provincial ¿por qué? porque los fiscales tienen una obligación sagrada preguntar jalar 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 porque si hay un testigo que está contando algo medio extraño tu obligación como fiscal es preguntar repreguntar así no al lugar no al lugar no importa pregunto fiscal que se queda callado mejor que se vaya a su casa y estudie publicidad marketing lo que quiera no conozco a estos fiscales me encantaría entrevistarlos pero ojalá sigan jalando la mareja entonces pregunta número seis ¿conoce o ha oído hablar del caso denominado Chizac? este es el caso por el que se allanó el domicilio de Pedro Salinas y el domicilio de Yanet Talavera de ser afirmativa su respuesta detalla al respecto Jaime Villanueva contesta sí fue un caso que se origina a partir de la contratación directa que hace Pablo Sánchez a esa empresa de comunicaciones perteneciente a Freddy Chirinos y a Pedro Salinas nota a pie página mía nota de redactor como decimos los periodistas Pedro Salinas ya no ya no pertenece a Chizac ahora el único dueño es Freddy Chirinos hay que aclarar y hay que ser preciso de ahí Sánchez mantenía una vinculación con Salinas y Paola Ugaz es pública e incluso hay fotografías es conforme sí es conforme Pablo Sánchez tiene fotos con Paola Ugaz y con Pedro Salinas y en en el contexto que el fujimorismo había presentado una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez por el allanamiento a los locales de Fuerza Popular es que Sánchez en coordinación con Javier Palomino Alejandro Silva y Yaneta Lavera todos ellos eran de la los equipos de imagen del Ministerio Público correcto deciden contratar esa empresa para que sostenga reuniones con diferentes periodistas terminada la gestión de Sánchez se produjo una investigación respecto a eso porque teniendo una gerencia de imagen resulta irregular contratar a una empresa para tener reuniones con periodistas lo normal es que se haga a través de la gerencia de imagen todo esto está hablando Jaime Villanueva y eso ya lo digo con conocimiento por haber estado en la gestión lo normal es que la gerencia de imagen sea la que coordine este tipo de reuniones con los periodistas se realice una investigación a cargo del fiscal anticorrupción Reinaldo Abia o sea se empezó a investigar por qué Pablo Sánchez había contratado a dedo a Pedro Salinas ¿no es cierto? y se realiza una investigación a cargo del fiscal anticorrupción Reinaldo Abia y posteriormente se produce un allanamiento a las casas de Pedro Salinas Yaneta Lavera y Jorge Palomino este último había sido gerente de servicios en la gestión de Pablo Sánchez y ahora escuchen atentos porque bueno Rolo esto lo hemos contado el año pasado ¿no? hace un kilo de semanas el día de los allanamientos yo recibo una llamada yo diría desesperada escuchen el día de los allanamientos yo recibo una llamada yo diría desesperada de Rafael Vela muy preocupado por la incautación del celular de Yaneta Lavera en la que me mencionó que él mantenía coordinación con Talavera que en ese momento se desempeñaba junto a Alejandro Silva como asesores de Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones ellos pasaron de la gestión de Pablo Sánchez a la gestión de Salas Arenas Yaneta Lavera antes había sido jefe de imagen gerente de imagen brazo derecho de Pablo Sánchez y luego cuando Pablo Sánchez termina de ser fiscal ella se va con Salas Arenas y él lo está contando la preocupación de Rafael Vela se debía a que por lo menos fue lo que me dijo a él le habían realizado de manera informal varias consultas legales incluso le habían enviado resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando se estaba decidiendo el tema de la impugnación de actas en la segunda vuelta del 2021 Ampáime salvo porque eso nosotros lo contamos Vela dijo que no ahora vamos a poner todo lo que dijo Vela Salas Arenas dijo que no le constaba que yo fuera Milagros Leiva no reconocía mi voz cuando primero sí luego no Reinaldo Avia estuvo en esta mesa y yo le pregunté porque me contaron que en ese celular había información cruzada entre Vela y Yaneta Lavera sobre qué sobre resoluciones electorales y ustedes me dirán y por qué y por qué le preguntarían a Rafael Vela por qué le pedirían un análisis un consejo no sé pues algo no porque él ha sido juez Rafael Vela ha sido juez y luego ha pasado a ser fiscal y Rafael Vela era pata amigo no sé si confidente pero muy amigo de Yaneta Lavera cuando yo me enteré de eso yo llamé a Rafael Vela llamé a Salas Arenas llamé a Yaneta Lavera que no me quiso contestar y llamé a Reinaldo Avia y cuando vino Reinaldo Avia nos contó que el bendito celular estaba lacrado que todavía no lo deslacraban que yo no era la primera periodista que le preguntaba por eso y luego el señor Salinas ha dicho Pedro Salinas ha dicho en su en su programa que ese celular ya se deslacró él ha contado que ya se deslacró y no hay nada aparentemente sigamos entonces estaba muy preocupado la preocupación de Rafael Vela se debía repito a que por lo menos fue lo que me dijo a él le habían realizado de manera informal varias consultas legales incluso le habían enviado resoluciones del jurado nacional de elecciones cuando se estaba decidiendo el tema de la impugnación de actas en la segunda vuelta del 2021 otra cosa que le preocupaba es que días antes que se produzca el allanamiento a pedido de Miguel Girao Miguel Girao es el otro asesor hombre de confianza de Patricia Benavides que también estuvo implicado en esta supuesta organización criminal que denunció Barreto y a quien no metieron preso recordarán Jaime Villanueva Miguel Girao bueno dice otra cosa que le preocupaba es que de antes que se produzca el allanamiento a pedido de Miguel Girao que en ese momento era asesor asesor de la congresista Ruth Luque yo había hablado con Rafael Vela para que reciban a la congresista en el jurado nacional de elecciones porque en ese momento ella se desempeñaba como personera y estaba a cargo del partido Nuevo Perú Rafael Vela coordinó con Yanet Talavera para que se reciba a la congresista ¿qué rayos hace un fiscal coordinando con la jefa de imagen de Salas Arenas para que reciban a una congresista? ¿qué es esto? explíquenme ay, ay, ay ¿dónde estoy? Rafael ya lo que él me manifestó fue que esa coordinación la había realizado mediante WhatsApp con Yanet Talavera y le preocupaba que esa conversación se encuentre en el teléfono incautado entonces luego del allanamiento continuó la investigación y el fiscal había había que fue separado el fiscal había eleva un informe a la fiscalía de la nación respecto a la participación de Pablo Sánchez en esa contratación irregular y al fiscal de la nación se le abre una investigación es así que cuando Patricia Benavides iba a asumir el cargo como fiscal de la nación Rafael Vela nos pide a ella y a mí que se saque al fiscal había que era el provisional de la fiscalía de la nación nos lo pidió como un favor de amigo o sea Vela le pide a Benavides que ya era fiscal de la nación que saquen a Reinaldo había del caso denominado Chisac del caso que compromete a Pedro Salinas a Yanet a la Vera y por supuesto a Salas Arena según Jaime Villanueva y que hacen lo sacan que tal lo sacaron y cuando Benavides asume como fiscal de la nación a los pocos días efectivamente regresa a Avia a su puesto de fiscal adjunto provincial colocando en su lugar a un fiscal de apellido Caballero que fue recomendado por Miguel Girau y Marco Guamán ese caso el de Chisac es un caso por el que habían bastantes presiones ya ahora una nota a pie de página mía que tengo memoria aquí estoy el día el día que a Jaime Villanueva la conciencia le remuerde dice bueno ya me metieron preso mis amigos me trataron como un paria como un apestado me han detenido ¿saben qué? voy a contar todo lo que hemos hecho porque eso ha dicho Jaime Villanueva el día que él cuenta del cerco político a perdón del cerco judicial a través de operadores mediáticos ¿no es cierto? del cerco de Bela de Pérez con Gorriti a Alan García el día que él cuenta de las coordinaciones del caso de los cocteles con Pérez y con él con él mismo ¿qué hace? ¿quién interroga? ¿a quién creen que interroga? Abia Reinaldo Abia interroga ¿a quién? Abia Nueva y ¿saben lo que pasa al día siguiente? sale Pérez y sale Bela qué horror este sujeto qué tal por cuál qué cómo se le ocurre preguntar dos más dos son cuatro ¿se acuerdan? ¿y qué pasó? sacaron a Abia de los interrogatorios ¿qué tal? ¿el fiscal Abia cuándo hablará? no lo sé el caso de Chizac es un caso por el que habían bastantes presiones cuando Patricia Benavides era fiscal de la Nación a través de la Fiscalía de la Nación organizamos una ronda de reuniones con diferentes periodistas y directores de medios para explicar el plan organizacional que tendría el fiscal de la Nación y en una de esas reuniones vino la periodista Rosa María Palacios y en medio de la conversación le pidió a Patricia que específicamente palabras de Jaime Villanueva vea la manera de archivar el caso de Chizac específicamente contra Pedro Salinas que dijo que era su compadre que era inocente que era una investigación injusta es en esa circunstancia que Benavides le manifiesta que no está a cargo de la investigación contra Pedro Salinas y que eso le compete a Pablo Sánchez porque claro Rosa Palacios ha dicho ay pero que tenía que ver la doctora Benavides bueno según Villanueva la propia Benavides le dice que esa esa investigación no está a su cargo que eso le compete a Pablo Sánchez pero sigamos conoce estamos en la pregunta 8 verdad muy bien conocen que consistió la asesoría que brindó la empresa conocida como Chizac al Ministerio Público como lo mencioné antes eso es lo cuestionable de la contratación porque no fue propiamente una asesoría sino que la empresa organizaba una serie de desayunos en un hotel no recuerdo el nombre en la que estuvieron Pablo Sánchez Rafael Vela y varios periodistas esto me lo comentó Pablo Sánchez y Vela Barba ¿qué hacía Vela Barba? o sea Dios mío Vela Barba está en todo no entiendo ¿qué hacía Vela Barba ahí? no sé yo era estaba ahí ¿no? en el que estuvieron Pablo Sánchez Rafael Vela Rafael Vela eres todopoderoso omnisciente omnipresente yo era cercano a Sánchez y conocía lo que pasaba le comenté que era una mala idea hacer eso porque cuando fui secretario general también hubo una reunión con periodistas pero fue coordinado por la oficina de imagen en el consejo de la prensa peruana y en la que no hubo ningún gasto de parte de la institución desde mi punto de vista dice y se lo manifesté a Sánchez era innecesario gastar dinero y contratar una empresa para organizar una reunión con periodistas 17 mil soles fue ¿tiene conocimiento qué periodistas estuvieron en dicha reunión? que recuerdo a Mavi La Huertas a Rosa María Palacio son las dos que más recuerdo me refiero a la que se contrató con Chisac en esa reunión también participaron Pablo Sánchez y Rafael Vela porque la que yo la que yo coordiné en el 2015 cuando fui secretario general estaban también Pablo Sánchez Rafael Vela y Marito Abarreto por el caso Orellana ¿quién contrató los servicios de Chisac? que fue una contratación directa a través de la gerencia de imagen por orden de Pablo Sánchez ¿quién estaba como gerente de imagen cuando se contrató Chisac? fue Yaneta La Vera ¿cuántas reuniones ha organizado Chisac? solo fue una reunión la que ya indiqué en mis respuestas anteriores hemos llamado a Mavi La Huerta no nos ha respondido le hemos dejado mensaje también por si acaso por Whatsapp y para qué fue a esa reunión no es cierto no nos ha respondido y a Rosa Palacio ya saben lo que ha respondido y ahora sigamos ah pero tengo que ir que pesado tengo que ir a la pausa voy a ir rápido porque tenemos mucho hoy día por contarles vamos a la pausa que te dejarán sin aliento bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir los robos en moto cada día aumentan más ella quedó con ella pero ojo a que eso no quedó aquí Crónicas de Impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en Crónicas de Impacto solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 10 y 30 Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax El primer programa cómico con inteligencia artificial Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra por favor? Buscan el diccionario pues Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca Camotillo el tinterillo de lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche solo por Willax Las historias más relevantes del día Estamos listos Cuando llegó el momento de hablar Esto fue lo que pasó Relatos únicos que te dejarán sin aliento Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir Los robos en moto cada día aumentan más Ella quedó con esa promada pero ojo a que esto no quedó aquí Crónicas de Impacto A partir de ahora tus noches son diferentes En Crónicas de Impacto Solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés con Willax.p De lunes a viernes Willax lo tiene todo A las 10 y 30 Doctor Borda A las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central Consejos Actualidad y todo lo que quieres ver Solo por Willax Costa Mar Travel Agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos Sordera experimenta la libertad de una buena audición Audifon Me preguntan si le hemos llamado para los descargos a Rafael Vela Sí, les he comentado Sí, a todos A todos Les llamamos para los descargos Yo creo en los descargos Por favor si lo puedes poner Ahí está Laura Muñoz Lo ha llamado Por supuesto a mí me tiene bloqueada Doctor Vela Buenas tardes Le saluda Laura Muñoz Periodista en Milagros Leiva Entrevista Intenté comunicarme con usted por teléfono para buscar sus descargos respecto a las declaraciones que ha hecho Jaime Villanueva sobre usted Nada No contesta ¿Por qué creo en los descargos? Porque es lo correcto A Rosa Palacios También la hemos llamado Ahí está Doctora Palacios Buenas tardes Le saluda Laura Muñoz Periodista en Milagros Leiva Entrevista Intenté comunicarme con usted por teléfono para buscar sus descargos respecto a las declaraciones que ha hecho Jaime Villanueva sobre usted Y también ahí está la llamada a Mávila Huertas Mávila Buenas tardes Te saluda Quique Montenegro de la producción de Milagros Leiva de Willax Por favor quería pedirte me puedas atender sobre una información que nos ha llegado el caso Chizac gracias estaré atento a tu respuesta y la llamó dos veces y por supuesto que Mávila ha leído Mávila en algún momento va a contar sobre esa reunión por supuesto que lo va a contar Yo creo como periodista yo sí creo en los descargos yo creo que uno siempre tiene que buscar el punto de vista del que es denunciado del que es mencionado hace rato que quiero entrevistar a Jaime Villanueva también al abogado defensor al doctor Capuñay por supuesto que quiero entrevistar a la doctora Benavides hace rato estoy en la cola todos los periodistas queremos entrevistarla y al doctor Pablo Sánchez ¿cómo no? claro que sí por supuesto y no de ahora busco los descargos de toda mi vida y además creo mucho más porque yo he vivido en carne propia lo que pasa cuando no te piden tus descargos pero sigamos pregunta vamos a hablar de las presiones pregunta 35 le preguntan a Jaime Villanueva ¿a qué tipo de presión se refiere usted y quién ejerció dicha presión en el caso denominado Chisac? como lo manifesté era un caso que involucraba periodistas había una fuerte presión mediática de un sector de la prensa especialmente después del allanamiento en el caso específico que le relaté quien vino a pedir por Pedro Salinas fue Rosa María Palacio siempre bajo el argumento de que era injusto ellos trataban de articular el discurso que el allanamiento a Salinas se había producido porque él estaba escribiendo un libro sobre el sodalicio y que el allanamiento era para llevarse el libro bueno obviamente que no eso es lo que ha dicho Salinas pero Jaime dice que no lo concreto es que ella sí vino a pedirle a Patricia que se archive ese tema o sea ella sí pidió Rosa eso es lo que dice Jaime de ti y Jaime estuvo presente si pediste archivamiento quien miente porque tú has dicho que jamás pediste que ella sí vino a pedirle a Patricia que se archive ese tema y claro había un interés de parte de nosotros o sea de Patricia Benavides y de él que era el asesor de ganar el apoyo de ese sector de la prensa de hecho en el caso específico de la señora Palacios cuando se formuló la denuncia constitucional contra Pedro Castillo yo personalmente fui a la casa de Rosa María Palacios en la avenida Arica en Miraflores días antes que se presente la denuncia constitucional llevándole el proyecto de la denuncia para que ella lo lea lo revise y nos otorgue su sugerencia se lo llevé a dos personas se lo llevé a Rosa María Palacios y al abogado Luciano López a su estudio en Miraflores por orden de Patricia porque Luciano había venido y él estaba viendo toda la parte de la convencionalidad que se tenía que utilizar para denunciar al presidente estamos hablando de Pedro Castillo entonces la presión era mediática del que tengo conocimiento estricto del pedido de Rosa María Palacios y que también ejerció presión como lo manifesté fue Rafael Vela que él nos pidió a Patricia y a mí específicamente que saquemos al fiscal Avia del caso él tenía interés en el celular de Yaneta Lavera y en el caso de Pablo Sánchez también Patricia me comentó que Sánchez o sea Pablo le había pedido que se archive el caso tengo un minuto pregunta 37 precise usted los lugares y fechas aproximadas de la reunión o reuniones en que Rosa María Palacios solicitó a Patricia Benavides Vargas que interceda para archivar la investigación contra el periodista Pedro Salinas y si usted participó en la misma fue al inicio de la gestión de Benavides Vargas como fiscal de la nación dentro de los tres primeros meses como dije hubieron varias reuniones con diferentes periodistas una de ellas fue con la señora Palacios que se realizó en la sala embajadores participamos Patricia Hamilton Ponce Miguel Girao la señora Palacios y yo en esa oportunidad que es la única oportunidad que Rosa María vino al Ministerio Público en el que el periodista la periodista le pidió a Patricia por el archivo del caso Chizac incluso manifestó que Salinas era su amigo y compadre yo personalmente dice Jaime Villanueva solo estuve en dos oportunidades con Rosa María Palacios en esa reunión y la otra que ya referí cuando fui a su casa para que revisara el proyecto de denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo cuando fui a la casa ahora lo último un segundo le preguntan pues no y como es la casa porque ella ha dicho no estuve en mi sala en mi sala no pregunta 55 tiene conocimiento de cuáles son las características de los inmuebles donde visitó a Rosa María Palacios y al abogado Luciano López en el caso de Rosa María fui a su casa es una casa que está en la avenida en la avenida Arica en Miraflores cerca de la Huaca Pugliana me recibió ingresando y a la parte izquierda tiene como un estudio o biblioteca ahí me recibió ahí fue el que conversamos en el caso de Luciano López fue en su estudio que está en Miraflores cerca al hotel Westin el estudio es como una casa me recibió en el primer piso ingresando a la derecha donde hay un directorio o sala de reuniones del estudio una mesa larga con varias sillas ¿hay más? sí mañana seguimos pero yo sí creo que se tiene que investigar y corroborar todo lo que está diciendo Jaime Villanueva y el paso de Tortuga hace tiempo que es demasiado sospechoso bueno hasta aquí hemos llegado mañana nos volvemos a encontrar es turno al programa Beto a saber hola hola buenas noches yo soy Beto Ortiz aquí empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante hoy vamos a hablar de un nuevo personaje que se suma a esta ya larga telenovela de las joyas de la presidenta de la república se han tejido todas las teorías todas las hipótesis todas las especulaciones sabidas y por haber que si el Rolex era un artículo de antaño que si el Rolex era bamba comprado en China como los compra la ministra Pérez de Cuellar que si el Rolex pudo haber sido el regalo de un fan enamorado que si el Rolex podía haber sido el préstamo de un amigo como dijo César Acuña etcétera 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 sin embargo hoy vamos a presentar un nuevo personaje en esta trama y ese nuevo personaje es un amigo secreto es un caballero misterioso que sería el autor de varios de los regalos que ha recibido la presidenta de la república se trata de un paisano suyo se trata de un galán otoñal que hace buen rato merodea en las inmediaciones de palacio de gobierno vamos a mostrar de quien se trata vamos a mostrar que tipo de regalos hace en un reportaje que Ismael Tazaico está terminando de editar esperemos que se apure mientras tanto comencemos con el personaje que en este programa hemos señalado sin ningún tipo de titubeo ni timidez Wilfredo Corima el gobernador regional de Ayacucho que hoy ingresó al ministerio público y se cayó en todos los idiomas no dijo absolutamente nada sobre el tema del que todos queremos saber escuchemos que se acercan por el gobierno no sé este vale los roles comente nosotros si fue o por obras o por obras o por obras o por obras fue señor gobernador no sé no sé no sé va a salir ¿Fue por amor o por obra? ¿Fue por amor o por obra? Me encanta la pregunta. Bueno, nosotros acá creemos que no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Pero el abogado y nuestro visitante frecuente, el doctor Humberto Abanto, hoy dio sendas entrevistas para defender a quien no sabíamos que era su cliente. Y me incluyo, porque yo no tenía idea, de que el amigo Humberto Abanto era el abogado de Wilfredo Escorima. O sorpresa, o tres veces o. Pero resulta que no es algo nuevo. Resulta que eso tiene años. Porque Escorima está metido en líos con la justicia desde que yo tenía pelo, más o menos. Y Humberto Abanto es su abogado desde entonces. Entonces, los periodistas estamos muy mal informados. No nos habíamos enterado. O quizás en ese momento, Escorima no era todavía tristemente célebre. Ni Humberto Abanto tan conocido como lo es ahora, que viene a cada rato a este programa. Entonces, ¿por qué está defendiendo Humberto Abanto, distinguido militante del partido aprista peruano, a un individuo tan polémico como Wilfredo Escorima? Eso es algo que le preguntaremos la próxima vez que venga. Yo no tengo la menor idea. Pero en una entrevista esta mañana, Abanto dijo que Escorima se puede comprar los Rolex y mucho más. Y yo estoy de acuerdo con él, porque acabo de revisar unos papeles que nuestro numeroso equipo de investigación ha encontrado. Y resulta que Escorima es dueño no solamente de una inmobiliaria completa en San Isidro, Miraflores y Paracas, sino también de una flota vehicular que podría servir más o menos para tres empresas de taxi, de lujo. Su carro, digamos, más llamativo, la joya de la corona, pongan el carro a toda pantalla, el rojito, por favor, que ese me ha llamado la atención. Es un Audi R8. Los entendidos sabrán perfectamente que un Audi R8 cuesta más o menos un cuarto de millón de dólares. Y se hizo famoso porque una de sus numerosas esposas, novias, concubinas, lo estacionó de esta manera en la playa del centro Real Plaza Salaberry. En aquel entonces, María del Rosario Wong Ludeña, que no creo que sea pariente de los dueños de este canal, por lo menos no parece, se estacionó de esta manera, atravesada en dos, no en una, sino en dos secciones para discapacitados. Este autito de un cuarto de millón de dólares se lo compró su maridito, Wilfredo Corima, que de acuerdo a mi amigo Humberto Abanto, se puede comprar Rolex y mucho más, y vaya que puede, mucho más, porque un Audi R8 es mucho más que un Rolex, y que dos, y que diez. Lo curioso del caso es que este carro ya no es de la señora Wong Ludeña María del Rosario, sino que ahora, cuando uno consulta en su NARP, en Registros Públicos, aparece a nombre, nada menos que, de otro magnate, Dionisio Romero. ¿Dionisio Romero Seminario es él? ¿No será el hijo, por casualidad? No, es él. ¿Él es Romero Seminario? Sí, él es Romero Seminario. ¿Seguro? El abuelo, sí. ¿El abuelo? ¿Qué es esto del abuelo? ¿Qué falta de respeto es esta? Bueno, ahí estamos viendo a los hombres más ricos del país, según la revista Forbes. Yo sé que al amigo Shimabukuro le gusta decir Forbes, pero la revista se llama Forbes. Repeat after me, Forbes. Oscorima y Romero, grandes magnates del país, comparten un mismo auto. Ahora, usted se preguntará, horrorizado, ¿Dionisio Romero compra carros usados? Es un Audi R8, ¿no? O sea, demórate un poquito. Es el mismo carro, estamos seguros, ¿no? Sí, segurísimo. Ah, ya. Si no, rodarán cabezas aquí. Ahora, escuchemos pues a Bando, que es lo que estaba presentando hace como media hora. Incluso hoy día ha ido con Rolex, ¿es cierto? Claro. Pero ¿cuál es el problema con los Rolexes? Hay una especie de fijación. O sea, no sea envidioso, Carlos. No, no, que los justifique. Oscorima puede comprar eso y mucho más. Por eso yo veo con mucha gracia que los... Es decir, el hombre más rico del Perú. Ayer no vio usted a Beto Ortiz, por ejemplo, un gran periodista, hacer la lista de los bienes que tiene el señor Oscorima en su nombre. Una larga lista. Él tiene una sólida, un sólido patrimonio. ¿Por qué se pone una investigación? ¿Cuántos relojes Rolex tiene él? No, yo solamente puedo preguntarle cosas que van vinculadas a la investigación. Yo no soy su nana. Muy bien. ¿No han habido regalos entonces de parte de Oscorima a la presidenta? No, es que no me puede usted sacar una declaración que no se le ha querido dar al Ministerio Público. Bueno, lo interesante es que el señor Oscorima guarda silencio, ¿no? Guarda silencio. Yo no sabía que los testigos podían guardar silencio, pero... Fue al Ministerio Público, regresó, no respondió nada, se acogió a su voto de silencio. La verdad es que Abanto, que es un hombre inteligente, de una carrera profesional bastante distinguida y, por supuesto, de una billetera solvente, no se sorprende de que un mortal tenga un montón de Rolex. Nosotros aquí, que somos esforzados comunicadores, obreros de este pujante canal de televisión, si nos sorprendemos, pues, Tocayo, si nos sorprendemos, el peruano de a pie, como le gusta decir a la gente de la manera más huachafa, el peruano de a pie, sí se sorprende de que un gobernador regional elegido por el pueblo tenga colecciones de departamentos en San Isidro, colecciones de Rolex, colecciones de autos de alta gama. Sí, es raro. Ya me contarás cuál es el origen de su riqueza. Supongo que es un heredero de algún príncipe europeo, ¿no? A juzgar por su apostura y por su belleza. Producto del cirujano, de todas maneras. Más carros de Escorima. Muy bien, tenemos más carros. A ver, Mercedes-Benz Camioneta Rural ML500, año de modelo 2009. Costo, 90 mil dólares. O sea, un tico, básicamente. Una cochinada. Otro más. Mercedes-Benz GL500, año de fabricación 2010. Costo, 142 mil 900 dólares. Un Yaris. No es cochinada. O sea, avanto, tú y yo nos entendemos. O sea, es una porquería, una lata. Mucha lata para poco atún, en todo caso. ¿No? Pero ahí está. Esos son algunos de los carritos que maneja Oscorima. Pero él se puede comprar lo que quiera. La cosa es que es gobernador regional elegido por el sufrido y cándido pueblo de Ayacucho, que lo sigue eligiendo a pesar de todo lo que le conocemos. Y ahí está bailoteando con la rejuvenecida presidenta de la República. La pregunta es, ¿existe una relación entre los regalitos de Oscorima a la presidenta de la República y los millones de millones que le da el gobierno a Ayacucho? ¿Hay una relación causa-efecto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque finalmente no es el precio del reloj, no es el precio de la pulsera Cartier, no. Aquí se trata de establecer si ha habido un soborno, si aquí hay delito de cohecho, si a la presidenta se la ha aceitado vía el regalo de costosas joyas. Entonces, aquí está el decreto de urgencia que firma DIN Arcilia, y en el decreto de urgencia, publicado en El Peruano el 23 de marzo de 2024, o sea, ahorita no más, hace dos semanas, gracias Diego, dice que se autoriza la transferencia de partidas presupuestales del sector público para el año fiscal 2024 hasta por la suma de 100 millones de soles. Repito, 100 millones de soles. Y ayer veíamos como él, en un evento público, parado en un estrado, le pedía 40 milloncitos, presidenta, ¿no? Ahí está. 40 milloncitos, no más nos falta, presidenta. Toma 100 y cállate la boca. Cholo cirugiado. Raro, ¿no? Raro, sospechoso. Pero bueno, como nadie se quiere perder de esta gran yunza de los Rolex, el gobierno regional del Cusco, perdón, el gobernante regional del Cusco, que se llama Werner Salcedo, pobrecito. Werner Salcedo. Ha dicho ahora que Oscorima le prestó un Rolex para un evento. Ah, o sea, no solamente es regalador, sino también es prestamista. Él es así, tiene un corazón enorme, del tamaño de un Audi R8. Y cuando no regala, presta. Así que si usted tiene un compromiso, una fiesta, un matrimonio, llame a Oscorima y él le presta un Rolex que haga juego con su terno Lavalier. Escuchemos a Werner Salcedo. ¿Ha entregado los relojes? Sí, ya lo he entregado. ¿Se ha levantado un guacta, señor gobernador? Estamos en eso. Justo estamos en esa tarea. ¿Qué le ha dicho el fiscal Alan Fabrizio Pérez? El servicio es enriquecimiento ilícito. ¿Qué es un punto de vista, gobernador? No necesito que me rompan la puerta para que efectivamente uno tenga que deslindar con actos de corrupción y la transparencia. ¿Quién se lo prestó? Me lo facilitó el gobernador de Ayacucho. El señor Oscarima. Oscarima. ¿Cuándo le facilitó? ¿Qué le presta, señor gobernador? ¿Qué afán había de lucir un Rolex en todos los inicios de obras en Ayacucho? Permítame. Hicimos presencia como presidentes de la NGR. Nos encontrábamos en la zona y me facilitó porque me vio con la muñeca vacía, así que en ese sentido nosotros accedimos sin pensar ni imaginar de qué era un Rolex, sin pensar ni imaginar que las cámaras justo tenían que enfocar mi muñeca. ¿No es un tema de vanidad, señor gobernador? Absolutamente. Absolutamente. ¿Se ha comprobado si se ha replicado? Acabo de entregarlo. Si ha sido, y lo repito, si ha sido un error mío haber accedido a poderme poner en la muñeca un reloj del gobernador Oscarima, yo entonces hoy pido disculpas a la población que efectivamente ve que estos actos banales puedan representar aquello para que lo que nos han elegido, que es luchar para el cierre de brechas. Lo que sí puedo garantizarles, que Werner Salcedo tiene sus relojes Casio y ustedes lo pueden certificar que son de Quinda y originales. Bueno, la verdad es que Don Werner está cambiando de versión de una manera bastante preocupante porque hace solamente dos días en Canal N dijo que tenía relojes Rolex y que eran de imitación, es decir, réplicas. Aquí está la nota, él dice, ambos relojes no superan el costo de mil soles. Son unas réplicas bien chacras, amigo, porque las réplicas que se parecen realmente cuestan un poquito más. Pero él dijo que tenía dos relojes Rolex que eran réplicas. Y ahora nos está diciendo que sus relojes son Casio. Ya no son Rolex Bamba, ahora son Casio. Y que el gobernador regional de Ayacucho le prestó. De verdad, esto es una comedia de equivocaciones. Que se ponga Werner de acuerdo consigo mismo porque no se entiende cuál de todas las versiones hay que creerle. Tiene los Rolex réplica, se los prestaron, tiene Casio originales, no sé. La cosa es que le han abierto investigación y ha terminado metido en esta danza que finalmente es una danza de corrupción. Vamos ahora con lo anunciado al inicio del programa. Y luego estará con nosotros también el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aquí en vivo. Pero primero vamos con el reportaje que nos ha preparado hoy nuestro compañero Ismael Tazaico. que tiene que ver con el nuevo personaje en esta trama de Joyas Inexplicables. Hay un amigo secreto de Dina Boluarte. ¿Es acaso un cortejante? ¿Es acaso un galán otoñal? No lo podemos decir de manera categórica, aunque el rumor recorre las redacciones con insistencia desde hace ya varios días. Es un paisano suyo, ha sido alcalde de La Victoria y era también miembro de la directiva del club Apurímac. Él se llama Juan Gualberto Teobaldo Olazabal Segovia. ¿Y quién es Gualberto Teobaldo? Básicamente un admirador de la presidenta Dina Boluarte. Un empresario ligado a Gamarra, exalcalde de La Victoria. Al parecer también acaudalado como Oscorima, porque da la casualidad de que en el Perú las personas que postulan a cargos públicos se vuelven millonarias, ¿no? Oscorima con su Audi R8 y el señor Gualberto Teobaldo, que parece es el fan enamorado al que aludía de manera muy sutil y elegante el abogado Joseph Campos, que es uno de los abogados de Dina Boluarte. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es de interés público? Porque no se ha explicado el origen de todas las joyas de la presidenta Boluarte. Solo sabemos que uno de los relojes fue obsequiado por el desinteresado señor Oscorima. Y los demás, y la pulsera Cartier, todavía no se sabe la verdad completa. Entonces, este personaje entra a escena y quizás lo que termine cerrando en la historia para siempre sea una historia de amor. Quizás, estoy hablando por supuesto, en condicional. Conozcamos entonces la historia de Dina Arcilia y Gualberto Teobaldo. Bienvenidos en nombre del Consejo y activo del Club de Paracelada Prima. Y aquí está la conversa. Los días para Dina Boluarte no están para bailar. La Fiscalía de la Nación la investiga por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el caso Rolex. Mientras su defensa ensaya teorías como esta. ¿Qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado? ¿Quién podría ser aquel galán que, sugerido por su abogado, es capaz de regalar costosos relojes y joyas a nuestra mandataria? A la lista de gobernadores regionales sospechosos de tanta generosidad se podría agregar una improbable alma gemela. A la entrega del señor presidente del Club Departamental Apurino que es el doctor Juan Olazaba Segovia. Juan Gualberto Teobaldo Olazaba Segovia es apurimeño, ha sido alcalde del Distrito Limeño de la Victoria y lo hallamos en la lista de camaradas próximos a Boluarte. El septuagenario bien podría tener los recursos para ofrecer como obsequio costosos artículos de antaño. No, o sea, lo decía directamente, ¿no? No es que... O sea, tiene que decir que había un pared exclusivo, ¿no? Pero no es algo que yo... A mí me... O sea, que ella me lo haya contado. La historia de este caballero de la logia amazónica que podría entrar a tallar en la investigación de los relojes Rolex. Sus vínculos probados con la presidenta de la república. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. La secreta amistad entre la presidenta y el empresario. Su historia en el Club Departamental Apurímac. En segundos, solo aquí, en Beto a Saber. Este es Carnaval Apurimeño. Hace algunas semanas, una mordaz historia recorre círculos políticos y redacciones de medios de comunicación. La historia del enigmático amigo presidencial que nadie conoce hasta ahora. Hola amigos, les saluda Dina Boloarte Segarra, apurimeña de corazón. Juan Gualberto Teobaldo Lazabal Segovia y Dina Boloarte Segarra son almas afines. Amigos y paisanos, pues nacieron en la región Apurímac. Juan Gualberto ha sido alcalde de la victoria por el desaparecido Movimiento Somos Lima. Al igual que su íntima amiga, ha presidido el Club Departamental Apurímac en dos periodos. Desde febrero del 2013 a febrero del 2015 y reelegido desde el 2015 hasta el 2017. Según documentos de Sunart, fue en este segundo periodo que, mientras Juan Olazabal era presidente del club, Boloarte se desempeñó como vocal. Pero no todo era color de rosa en el Club Departamental. Si con Juan se llevaba muy bien, con su hermano Fernando Lazabal, tuvo varios encontrones durante la campaña presidencial. Esta es una carta enviada por Fernando Lazabal en mayo del 2021, que exhiba de manera puntual e indubitable los recibos, las boletas, facturas y otros documentos que sustentan cabalmente el pago puntual de los alquileres de las instalaciones del Club Departamental Apurímac al Partido Político Perú Libre. Fernando Lazabal parecía muy molesto con la entonces candidata a la vicepresidencia. Ella misma nos comenta que él le había pretendido a la señora, Fernando, y que ella lo había rechazado. Entonces, que a partir de eso, es que él, al parecer por despecho, era que tomaba esa actitud. Caso totalmente opuesto a su hermano Juan, con quien sí existía una bonita amistad. Se corría un rumor fuerte ahí en el Club Apurímac que ellos estuvieron en una época bastante pasada, pero luego ya lo vieron en un tema profesional, porque son socios en el Club Apurímac. Fernando estuvo sí un poquito casi en contra, pero Juan sí se acercaba mucho al grupo de nosotros, de Dina, más que todo. Juan Lazabal pertenece a la Logia Amazónica, al grupo Soberanos Grandes Comendadores. Es un empresario o billetón y vinculado al emporio comercial de Gamarra. Sus allegados aseguran que ahora vive en los Estados Unidos y que vuelve al Perú solo en ocasiones especiales, como la fiesta del señor de las ánimas de Apurímac. ¿Qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado? El vínculo de quien sería aquel fan enamorada con la mandataria se mantendría hasta hoy. ¿Tú sabes si ellos siguen siendo amigos o no? Tengo entendido que Juan sí. O sea, tiene un vínculo con Dina y con Víctor Torres, ¿no? Que Víctor Torres es en enlace, o Víctor o Nica, no, pero es en enlace ahí. Hace unos días, Henry Chimabucuro contó que fue Dina Boloarte quien llevó al entorno de Pedro Castillo, a Salatiel Marrufo, a Aníbal Torres y al abogado Julián Palacín. El exalcalde victoriano también conoció al desaparecido especialista en derecho aeronáutico. Así, hablaba de él en sus redes sociales. ¿Lo habrá recomendado? Candidato con una imagen impecable, con experiencia y honores académicos. Sobre todo, tiene una alternativa para modernizar y edificar la sede del Colegio de Abogados de Lima. Hoy el auditorio es muy pequeño. Vamos con el doctor Julián Palacín. Olasábal no es el único político en la familia. Su hijo, Zajdi, José Olasábal Amao, ha sido regidor por la Municipalidad de San Miguel y también sería pinky friend de nuestra presidenta. Yo pienso que el país necesita la orientación, el consejo para poder nuevamente tener la seguridad en nuestro país. Faltan equipos sofisticados de última generación. Faltan hombres preparados. Él es, según numerosos miembros del club Apurímac, el presunto galán otoñal, a quien buscamos en su casa de la planicie y también en su domicilio en San Miguel y no lo ubicamos. Según su registro migratorio, se encuentra en el Perú y según su reniec, es casado. ¿Será Olasábal el fan enamorado del que tanto hablan? ¿Por qué tanta bulla por unos relojes que bien podrían ser la muestra pura y sincera de un inmenso cariño? El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Señores, amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Ahora que los Rolex hayan servido como soborno, ya es tema de la Fiscalía. No hubieran existido tantas teorías, tantas hipótesis, tantas cuartadas diferentes si desde el minuto uno la Presidenta de la República se hubiera animado a decir la verdad. Pero precisamente la imposibilidad de contarnos la historia completa a todos los peruanos la han metido en este laberinto, en este callejón sin salida de las historias, los préstamos, las réplicas, el reloj Bamba, el fan enamorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será este personaje finalmente la solución del enigma? Será finalmente el señor Juan Gualberto Teobaldo Olazabal Segovia, quien termine de dilucidar esta gran trama de intrigas y de regalos costosísimos. Ojalá, quizás, como dice el propio Premier, la historia se acabe mañana, ¿no? Gustavo Adrián Sen ha dicho que este tema se acaba mañana y quizás se acaba con una historia de amor. Quizás se acaba con un cortejante que, por impresionar a la dama, la cubrió de oro cual si fuera la señora de Sipán. Y ahí se acaba la película. ¿Escuchamos, Adrián Sen? Felizmente, este tema de los relojes mañana va a terminar. Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación. Y por otro lado, lo del enriquecimiento ilícito la verdad que a mí me deja muy preocupado porque... Mira, la investigación en general a mí me llamó la atención. Salen las noticias y al día siguiente se abren ideaciones preliminares con una velocidad inusitada. La investigación, presumo yo, debería ser sumamente moderada. Es decir, si yo pienso de que tú has cometido un ilícito, debo abrir investigaciones teniendo ya indicios razonables. No te puedo abrir investigación para investigar. No te puedo abrir investigación para investigar, ha dicho el primer ministro del Perú. No te puedo abrir investigación para investigar. Bueno, debe estar cansado, ¿no? Debe tener mucho estrés. La ministra de Vivienda, Jania, ¿es Jania o Anya? Jania Pérez de Cuellar, gran promotora de los relojes Bamba que venden en China y también en Chinatown, en Nueva York, ha dicho que son especulaciones las versiones que afirman que Oscurima le regaló el reloj a Dina. pero si ya se demostró o este es un video de archivo. Dios mío, la señora es capaz de absolutamente cualquier cosa con tal de salvarle el pellejo a la presidenta. ¿Sabía usted que existía esta compra del reloj? ¿No se sienta engañada por la presidenta? Yo creo y repito y me reafirmo hasta el momento son especulaciones lo que se dice son especulaciones referidas a que sería el señor Oscurima que hubiese comprado el reloj y que se lo hubiese regalado a la presidenta. Hoy no tenemos certeza de que eso ha sido. Efectivamente existe una boleta y veremos y tendrá que eso y se tendrá que eso de lucidar como parte de las investigaciones. ¿Se pudo haber ahorrado la presidenta las imágenes bochornosas del allanamiento de su casa? Las calificaría de bochornosas las calificaría de indignantes abrir la puerta a través de un combazo me parece que es un abuso. Bien mientras la ministra seguía intentando sin éxito ser la salvavidas yo ya estaba conversando con el invitado de hoy que me ha pedido por el amor de Dios que cambiemos de tema. Bueno yo estoy pidiéndole adiós también lo mismo hace tres semanas y todavía no me escucha a ti te escucha más Rafael no, 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 no sé no sé tiene que ser tiene vara por favor todas las horas hombre que le dedicas todos peleamos todos peleamos si no cada uno cada uno es de estilo bueno pero el asunto es que no hablemos de tengo que cerrar el tema porque no podemos irnos de frente al peaje hay que hacer una pequeña una paradita sí, sí, sí yo no voy a hablar de Rolex simplemente no sé si pudiste ver el informe si ya habías llegado o no podría ser la solución esa que la señora con todo derecho tenga un galán que le regala cosas para alagarla y que bueno él le regaló todo y ya está te cuento conozco a Juan Gonzalo Zaval no te creo sí ah, fantástico cuéntanos Juan Gonzalo Zaval es un empresario de hace mucho tiempo sí, se nota de Gamarra no, pues digo el tipo que ha hecho su fortuna claramente pues, ¿no? los Corima los Corima me parece rarísimo a mí también me parece bien raro dice que el señor tiene tragamonedas bueno, no sé pero probablemente varias generaciones de tragamonedas porque para ahí lo dejó él lo dejó pero el caso de Juan Gonzalo Zaval sí lo conozco lo conozco hace cuando era regidor es apurimeño pero era no me sabía pero a ver lo he visto 2005, 2006 ah, buen rato en la Muni Lima claro pero un señor un caballero te diría que es una persona muy respetable me ha escrito ¿no? hace un año desde Estados Unidos me dice ya estoy residiendo en Estados Unidos pero digamos este tema ya no sé yo creo que la presidenta debería decirnos la verdad la verdad pues Corima me regaló este reloj el otro que tiene billete Juan Gonzalo Zaval tiene su casa en la planicie tiene una casa en Estados Unidos tiene no, sí el maestro fue a buscarlo pero lo miraron y dijeron no, tú no pasas te cuento más él tiene este relación con la familia Guisado también son los uno de los principales inversionistas en Gamarra entonces no es por eso yo no en el caso de Juan Olazabal no ha nacido ayer por eso y no tiene nada que ver Olazabal con Oscorima son asuntos totalmente diferentes no, porque Olazabal no es funcionario público no es presidente regional no le está pidiendo milloncitos a Dina como si lo hace Oscorima ya se mudó a Estados Unidos hace tiempo ok pero si fuera así si fuera el caso y Olazabal admite haberle regalado el resto de joyas o algunas otras de las joyas que están en controversia se acaba el asunto una presidenta tiene derecho digamos primero no debió mentir pues de acuerdo te acuerdas la primera cosa que dijo objeto de antaño esa vaina pero si no es pues entonces el tema de confianza es antes que cualquier tema o sea en Estados Unidos tú por mentir ahí está Bill Clinton ¿no? varios Nixon Watergate ¿te acuerdas? no había nacido pero sí me acuerdo no, pero estudia un poquito entonces no, claro y algo así ¿por qué lo sacan? por mentir en Estados Unidos el tema de la verdad la mentira la confianza es fundamental pero aquí pues la mentira es relativa no, no, no pero nos quita tiempo de acuerdo yo he llamado al señor Premier ¿no? al día de ayer le dije mire Premier la agenda la agenda tiene que estar en los temas de seguridad del Perú ¿ya? la agenda tiene que estar en los temas de promover inversión en nuestro país darle agua a la gente sacar a erradicar la anemia y yo quiero rescatar el argumento con que has comenzado esta conversación los políticos tienen que aprender a decirnos la verdad aunque sea dura aunque sea fea aunque no te convenga y entonces como no me conviene hablar empiezo a meterme en una maraña de la cual no puede salir pero que problema hay que diga la verdad hermano si es Oscorima me regaló esto pues ya está ya que dirá la fiscalía el otro señor Olazaba puede ser que le haya regalado otra cosa pero que nos diga la verdad punto la verdad estará libre ¿no? es un dicho bastante fuerte y la mentira te manda a la cárcel te manda literalmente a la cárcel pero creo si explica bien mira esto me ha regalado tal o cual persona entonces este pero ya a mi me tiene harto el tema este porque esta es una cortinaza de humo para un tema mucho más fregado para el Perú pero tú has firmado un comunicado de los presidentes regionales respaldando a Dina mientras otros la fustigaban tú decidiste que en este tema la ibas a respaldar porque estaba tu firma junto con la de Acuña y otros gobernadores regionales dando de respaldo a Dina mira realmente no nos queda más remedio no ese comunicado no lo he visto yo han puesto mi nombre ¿cómo va a ser eso? bueno pero pero si lo respaldo si lo respaldo que no me han consultado si lo respaldo pero como que han puesto tu nombre lo han sacado pues lo han sacado rápidamente no me han llamado ¿no? entonces este pero tú con todo derecho podrías decir yo no lo he firmado pero meterle más caos al país no ya entonces mira el tema es estamos con una agenda ya de tres semanas cuatro semanas perdidas en esta tontera ¿no? aquí me preocupa el celular de Gorriti por decirte ¿no? ya pasaron cinco días si el Gorriti entregó no al celular no, ni lo va a entregar nunca entonces veamos pues todas esas revelaciones de realmente el personaje maligno en el Perú que es Gorriti ¿no? el señor Vizcarra ¿crees que el allanamiento con derribamiento de puerta de la casa de la presidenta de la república fue como dicen algunos una manera de distraernos del caso de Gorriti Romina Mela el IDL peor que eso o sea sí, sí pero peor ¿por qué? es reventar al Perú internacionalmente o sea tú ponte en Estados Unidos que le metan un combazo ¿no? a la residencia de Trump o de Biden no, impensable impensable ¿no? es lo que es lo que ve un gringo ¿no? un gringo que está pensando en invertir en Perú bueno hoy día ha habido una buena noticia felizmente ya hay una inversión de casi 3 mil millones de dólares para hacer un periférico vial en Lima que bueno para irse de la carretera central hasta el Callao sin tener que pasar el tráfico horrible que tenemos ¿no? sin pasar por la prele sin pasar por la prele ¡qué maravilla! sin pasar por la prele pero mira Gorriti ¿no? que el celular que tenía estado el día de hoy para entregarlo pienso que era el quinto día ¿no lo entregó? no lo entregó bueno para mí sería una noticia ¿no? pero no lo dice el comercio no lo dice la república no lo dice nadie ¿no? ni Canal 4 ni Canal 5 nadie lo dice entonces este hay una protección al señor Gorriti que todo el mundo se cae la boca entonces justamente y eso es una cortinaza a propósito de Gorriti para este caballero ¿no? o sea y haciéndole un daño tremendo al Perú o sea yo te diría la fiscalía o la policía no puede tumbarse a la puerta de una presidenta no por dinaboluarte por la institución claro o sea eso lo ves en otro en Alemania a la Merkel a la Merkel ¿acueras la presidenta Merkel? me acuerdo ya pues no pues es muy joven no este acaba de ir hace poquito y a la Merkel ponte que a la Merkel le dieran no imposible por eso quiero aprovechar que has mencionado el caso IDL porque nosotros aquí la semana pasada mostramos las comunicaciones hackeadas con el fiscal brasileño y quedó demostrado que Romina Mela efectivamente tenía una inusitada cercanía con el fiscal de la nación Pablo Sánchez hoy hemos descubierto que la señora la jefa de investigación de IDL Romina Mela y su pareja el señor David Hidalgo director del portal Ojo Público tienen un muy buen departamento en Barranco que cuesta 325 mil dólares es verdad que no lo han terminado de pagar es verdad que hay una hipoteca pendiente pero los periodistas nos preguntamos ¿tanto se gana en estos portales? porque vamos a ver ¿cuántos periodistas del Perú se pueden comprar un departamento de 325 mil dólares? pocos ¿cuántos periodistas de Willax? pocos ¿cuántos periodistas de IDL y de Ojo Público? parece que no hay problema parece que todo bien ¿no? o sea si nos llama la atención porque la señora está en tela de juicio por su papel dentro de la oficina de un fiscal de la nación que no es el lugar de un periodista entonces si son tan severos a la hora de investigar a los políticos a la hora de investigar a la presidenta a la presidenta a Keiko a García ¿por qué nosotros no podemos ser igualmente severos para preguntarle a la señora Romina Mela de IDL ¿cómo hace para comprarse un departamento de 325 mil dólares? la misma pregunta que le hicimos aquí a la señora Sigrid Bazán que nunca ha ganado como periodista esa cantidad entonces creemos que es importante aquí está el registro de su NARP que dice Luis David Hidalgo Vega y su cónyuge Romina Andrea Mela Pardo ¿no? están pagándole al BBVA esta cantidad por el departamento en cuya dirección no no vamos a leer pero bueno igual está ahí ¿se ha tapado? ah que bueno que bueno porque luego van a decir que le mandamos a poner rosas blancas pero es una pregunta que dejamos ahí ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace la señora Mela para comprarse este de pita en Barranco? vamos a ir a una pausa vamos a ir conversando con el alcalde de Lima no se vayan si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito juega y gana como los dioses en olimpo.be la única casa de apuestas sin rollover regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10 ya lo sabes juega en olimpo.be y cobra más rápido que un rayo gracias olimpo.be ya regresamos Florile Smart porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona en esta vuelta al colegio usa Florile Smart Gamer se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax el primer programa cómico con inteligencia artificial me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿nos podrías decir que significa esa palabra por favor? buscan el diccionario pues estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca Camotillo el tinterillo de lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche solo por Willax ¡Segue mi comida! las historias más relevantes del día ¿estamos listos? cuando llegó el momento de hablar esto fue lo que pasó relatos únicos que te dejarán sin aliento bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir los robos en moto cada día aumentan más ella quedó con esa promada pero ojo a que eso no quedó aquí Crónicas de Impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en Crónicas de Impacto solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax punto P para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax punto P de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 10 y 30 doctor borda a las 12 en punto Willax noticias edición mediodía a las 6 y 50 Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto combater de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax si quieres verte increíble prueba Sotilité que contiene extractos de plantas naturales que contribuyen a eliminar la grasa corporal acelerar tu metabolismo y bajar de peso Sotilité es líder en su categoría en el Ecuador y ahora lo encuentras en todas las cadenas de farmacias del Perú seguimos conversando con el alcalde de Lima Rafael López Aliaga nos había dado en el bloque anterior una noticia que si creo que vale la pena detenerse en ella porque se trata de una mega obra cuyo financiamiento ya está aprobado me dijiste periférico eso me suena conocido porque en México hay uno periférico es que viene del sur rodea de Lima cruza una carretera una autopista una autopista y cruza varios cerros y llegas hasta el Callao ¿de dónde parte? mira parte de digamos Lima Sur Panamericana Sur ok y no tienes que entrar a Lima rodea de Lima es un periférico pero es 3 mil millones de dólares aproximadamente y lo bueno es que no son Odebrecht ni OAS ni todo el club de Camaro Correa ¿qué empresa es? ¿de dónde? es Ferrovial de España que es muy grande listada en bolsa está creo que es Asir ¿no? y Acciona que son tres grandes ¿no? de España para darnos una idea ahí están los mapitas pero ¿cuántos cuántos distritos atraviesa? no esa es otra cosa esa es una obra nuestra esa es una obra esa es la vieja es la sur no esa es la periférico ¿el bujito de periférico no tenemos? ha sido asignado hoy no hay no así de nuevo es no tenemos ni el mapa pero ¿de qué zona digamos cuántos distritos atraviesa? te diría que 12 distritos porque llega hasta el Callao pero es un periférico que va a tomar algunos años de hacerse lo que lo que he traído yo ahora son videos de todas las mega obras que son seis viaductos aéreos ¿no? por ejemplo en la avenida Guaylas ¿qué cosa es un viaducto aéreo? viaducto es un puente aéreo largo que cada vez que tú te encuentras un semáforo se eleva la pista se eleva la pista cada semáforo que crea caos en Lima en la avenida Guaylas puede verte en la avenida Guaylas tiene más o menos ocho semáforos que te hacen la vida pues a cuadritos tiene que demorarte dos horas a veces para pasar la Guaylas en chorrillos entonces la pasas por por encima por el aire ¿no? entonces ¿qué tecnología usamos? tecnología de tener un puente prefabricado pre-hecho tipo mecano entonces se tiene el puente liso en una zona aparte y luego con grúa se van poniendo las piezas tipo mecano ¿no? entonces es la tecnología que se usa en el mundo que es mucho más barata vale un tercio del vaciado techo me has dicho seis esta es una seis una es la avenida Guaylas la técnica quiero decirte la técnica la técnica es un mecano es prefabricado ¿no? con acero y concreto pero Guaylas es una la otra es la pista nueva que va vía salvador vía María del Triunfo hasta San Juan de Miraflores ahí tienes un tremendo tramo que te demora a veces dos horas también para cruzar son ahí son diez kilómetros después tienes otra vía que también es un drama que es la carretera central todo lo que es Nicolás Ayón ¿no? tienes ahí como seis semáforos que te hacen la vía cuadritos ¿no? entonces queremos llegar hasta Chosica ¿ya? pero poniendo este tipo de sistema que se usa en el mundo ¿no? luego tienes girando tienes ahí San Juan del Urigancho ¿ya? la Próceres y la Vice son avenidas principales que te llega hasta casi Jicamarca entonces también ahí tenemos trece a quince puentes para ir rápido por ductos aéreos ¿no? con los highways los highways que tú ves en otras ciudades claro luego tienes otra ahora si estamos hablando de las imágenes del video que no coincidió con el periférico pero lo que estás diciendo ahora ya podemos poner el video porque periférico te lo dije como una buena no, no, no la noticia de hoy inversión privada en nuestro Perú inversión privada o sea tema que viene hace quince años yo he escuchado el periférico hace veinte años y recién el día de hoy le han dado a la buena pro ¿no? a un consorcio que es potente ¿no? que es un consorcio de tres empresas españolas grandes lo nuestro es emisión de bonos municipales que tanto me critica ¿no? este gente que realmente tiene una tendencia política pues que ha destruido nuestro país del consejo fiscal gente que del partido Morado de Vizcarra ¿no? o Mala ¿no? entonces esa gente se me critica mucho para emitir bonos pero yo digo si una municipalidad a mí me la han quebrada con menos trescientos millones de caja ¿no? y en el plazo de un año estoy demostrando a la banca internacional que tengo mil millones de soles de caja libre por año entonces con todo derecho pues si también me han dado un mamarracho ¿ya? ahora es una entidad que tiene nota dieciocho sobre veinte doble A entonces sin embargo la nota que te pone Alfredo Torres es esa probatoria mira Alfredo Torres pues bueno ¿tú te acuerdas? bueno no pierdo mi tiempo Alfredo Torres no quieres renegar no, no, no no pierdo mi tiempo lo que pasa es que quizá lo que tienes en la municipalidad es un problema de comunicación esto que estamos mostrando ahorita para mí incluso es una novedad entonces parece que hay que repetir como si fuera una letanía estamos haciendo esto 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 para que la gente sepa que tú no solamente estás obsesionado con el peaje sino estás obsesionado con todas estas obras también ¿podríamos seguir un poquito la figurita para que le cuentes a la gente? creo que tiene audio esto no, pero si tiene audio ya que hacemos nosotros nos vamos ¿qué hacemos acá sentado? lo que pasa es que creo que necesitas que esté a toda pantalla porque no no has traído tus lentes no ahí te están poniendo dice proyecto de ampliación viespresa sur por ejemplo ¿podemos hablar de eso? sí ¿por qué te ríes? no, porque mira la vía de fresa sur es la continuación del Sanjón sí Luis Bedoya Reyes claro quedaron cinco kilómetros sin hacer o sea que va a llegar hasta llega hasta Tocongo ah, guau sí fantástico cruza cruza surco ¿no? llega hasta Tocongo entonces ya tú puedes ir en el metropolitano ¿no? desde Chimpuoglio que está en Caraballo hasta hasta Tocongo y ahí empalmar con la línea 1 del metro que es casi un viaje internacional eso no, pero ya no, tú vas en el metropolitano vas rapidísimo ¿no? ya terminas no en Matelini te vas hasta Tocongo en el metropolitano y ahí tienes una estación de empalme con la línea 1 del metro y la línea 1 del metro se va hasta Vía Salvador yo creo que es muy importante que expliquemos estas obras que van a beneficiar a las mayorías porque la reacción de la clase parásita vive de la política el caviar yo estoy cansado de ese término pero tienes licencia para usarlo lo que hacen es siempre bajarle la llanta podemos cambiarle casta bajarle la llanta a los proyectos que hoy le están resolviendo la vida a los peruanos cuando cuando Alan planteó el tren eléctrico yo estaba en el colegio y en ese momento le hicieron polvo y luego durante 20 o 20 y tantos años estuvieron ahí las columnas como una especie de monumento a la desidia y finalmente el tren se hizo y le resuelve la vida a miles de peruanos yo he usado el tren para ir a visitar a nuestro común amigo Mauricio Fernandini a San Juan del Urigancho la línea 1 y el metropolitano es mucho más cómodo y más rápido que andar en auto reniego menos porque si manejas en este caos te revientas el hígado te sientas en el metropolitano y llegas como una bala la gente si aprecia esas cosas por eso pero en el metropolitano hay que alargarlo pues para conectarlo hasta Tocongo con la línea 1 del metro y hasta San Juan de Miraflores y ahí ya te puedes ir más a Villa María o a Villa Salvador y esa línea 1 del metro también creo que debería ser alargada hasta Lurín yo creo que tenemos cosas muy pequeñas que pueden aliviar la vida a mucha gente no son pequeñas son importantes son importantes pero bueno mira otro tema que están mostrando ahí a ver es quiero ubicarme Guaycoloro Guaycoloro bueno eso es una obra que ya se hizo eh si eso ya está hecho ya claro eso es en el camino hacia Chacica si el día de hoy he estado en la Contraloría justamente por este tema pidiendo la opinión de Contraloría para realizar el puente el puente sobre la avenida de las Torres porque tú en la Contraloría tienes un problema que llegas a la avenida de las Torres y hay que poner un puente para pasar a a la zona de 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 Guachipa de Guachipa claro Carapongo claro entonces eso es un caos total pero hay que poner ese puente o sea estaban pidiendo la autorización para hacerlo dado que el concesionario que se llama Ruta de Lima no lo va a hacer nunca porque su negocio es no hacer nada entonces este estoy pidiendo las licencias para poder hacerlo y poder someterlo al consejo metropolitano tanta plata no es tampoco puede ser un puente y pasar al otro lado y a faltar lo que lo que queda para llegar a Ñaña a Ñaña quedan cuatro kilómetros y llegas a Ñaña y hay un puente entonces este estamos trabajando mucho de estas cosas tanto para Lima Sur o para Lima Este para Lima Norte por ejemplo está la avenida universitaria hacer una conexión de metropolitano hasta Plaza Miguel entonces alargar esa universitaria que está diseñada justamente el carril central de la universitaria para hacer tráfico masivo tipo el metropolitano ir hasta Plaza Miguel llegar a Plaza Miguel con servicio público entonces mira está Lima Norte Lima Este está el tema de la Prale está el tema de la carretera central también que se le puede dar una nueva vida a la carretera central con esto que se llama flyovers los flyovers son estos puentes aéreos que vas cruzando donde hay una congestión de semáforo vas cruzando entonces o sea es un puente que te permite digamos saltar sobre el tráfico exactamente saltar el semáforo porque no se sueno en toda la Javier Prado porque la Javier Prado ¿lo tienes Cristiano? ¿qué? ¿también hay uno? está el diseño ya no me pidas que ubicamos la imagen porque no te vamos hasta mañana han puesto un montón de cosas pero hay un diseño para porque Javier Prado uno se pide en la Javier Prado y no te encuentran nunca más ¿no? o sea te haces viejo te mueres ahí ¿no? la Javier Prado mira ¿cuál es que es San Agustín? ¿te ubicas? sí claro el tema es levantar un viaducto ¿hasta dónde? un tipo highway hasta pasar la avenida Arenales ok ¿ya? el semáforo del infierno el semáforo exacto eso pasas pero bajas porque hay gente que necesita después de hacer alguna conexión luego tienes otras dos semáforos que se te va a la vida ¿no? en la Javier Prado que es Javier Prado oeste ¿no? lo que está más cercano al mar luego tienes ahí la Pershing que también si vas ya hacia hacia el aeropuerto vas a voltear para Pershing ahí también tenemos tenemos que hacer algo tenemos un óvalo para que no tenga semáforo para que tenga tráfico continuo y después ya te toca un tremendo atolladero en Salaberry ¿no? así que tienes otro flyover ahí y otro más ¿cada uno de estos flyover cuánto tiempo toma? mira como son prefabricados ¿ya? en un plazo de dos años sin interrumpir el tráfico ¿no? porque tú básicamente lo que haces es poner pilones clavas pilones ¿puedes hacerlo sin interrumpir el tráfico? sin interrumpir el tráfico o sea eso es lo bueno no pensé que era posible no si es posible porque es prefabricado no es un vacío de techo por eso decías mecano los chicos de hoy no han jugado a mecano pues eran estas piezas que uno unía piezas prefabricadas claro no pero si hay chicos que tienen mecano en su casa ¿sí todavía? los niños si tienen ahí yo he regalado a mecanos a sobrinos míos ¿sí? tienen playstation no más no tenía mecano bueno está prefabricado o sea lo que tú haces es llevar en grúa ¿no? el puente y lo vas en la noche sobre todo vas trabajando lo vas poniendo fantástico porque la verdad se nos va la vida ¿no? pero hay digamos seis zonas dramáticas o sea en el sur está Guaylas y Pista Nueva ¿ya? en el este tiene la Prealé y la carretera central y en el norte tienes la Tupac Amaru que también yo me la he comido casi 20 años para ir a la 1 y a la puerta 5 son dos horas ahí yo siempre he pensado ¿por qué no se pone puentes? puentes puentes cualquier otro alimento y lo eliminas por eso existe Biosil que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural busca Biosil en todas las cadenas de farmacias ya regresamos ¿quieres cambiar? el primer programa cómico con inteligencia artificial me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿nos podrías decir qué significa esa palabra por favor? buscan el diccionario pues estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca Camotillo el tinterillo de lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche solo por Willax ¡Segra mi comida! las historias más relevantes del día estamos listos cuando llegó el momento de hablar esto fue lo que pasó relatos únicos que te dejarán sin aliento bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir los robos en moto cada día aumentan más ella quedó con esa promada pero ojo aquello no quedó aquí crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 10 y 30 Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax el primer programa cómico con inteligencia artificial me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación nos podrías decir que significa esa palabra por favor buscan el diccionario pues estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca Camotillo el tinterillo de lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche solo por Willax las historias más relevantes del día cuando llegó el momento de hablar esto fue lo que pasó relatos únicos que te dejarán sin aliento bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir los robos en moto cada día aumentan más ella quedó con esa promada pero ojo a que eso no quedó aquí crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que gana con nuestro bono de bienvenida últimos minutos de esta entrevista con el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y uno de los efectos magníficos que tiene esta interconexión es que las zonas consideradas como marginales o los cerros como decía la ministra Montoya se vuelven rentables se vuelven sitios donde todo el mundo quiere ir vamos a ver pero hay que darse cuenta de la plus valía o sea si tú tienes una vía tipo highway por darte la próceres y vice en San Juan de Lurigancho se puede cambiar la zonificación puede hacer edificios de 15 pisos 18 pisos hay que ponerse de acuerdo con el alcalde para que tenga pues una tremenda avenida vas a empezar en San Juan de Lurigancho es que hay varias avenidas importantes acá la pista nueva que tiene tres distritos importantes también no tiene por qué ser una avenida deprimida si tú le das conectividad se revaloriza completamente te has dado cuenta como no suben el volumen de la música quiere decir que comienza tu programa favorito gracias Rafael por estar por aquí hola y hola hola y hola nos vamos se quedan con combater hasta mañana chau en el perú no se puede morir de cualquier cosa menos de aburrimiento por eso es Perú es Perusalén y por eso es famoso Manolo Rojas y en fin por eso tú y lo los así vigente con Camotillo y el tinterío porque vamos a ver tinterías especialmente mañana pero a granel entonces como he tenido una semana de mierda no es cierto mala semana esa que tú quieres borrar y he estado de muy mal en este momento estoy de muy mal humor te he hecho un pichín te he hecho una guaraca como diría este Mario Saldaña no es cierto no podría decir lo propio el doctor Bruno que es un varón que no dice lisuras ni utiliza jerga alguna va a ir al cielo por goleada impoluto caballero fila a su esposa al mango en 48 años cosa que no puede decir Mario Saldaña pero en fin el hecho es que como vamos a tener un programa plagado de estupideces hay que tratar de ponernos al nivel de la situación para darle un poco de cerebro a las estupideces y esa es la única manera en el Perú es con humor porque el humor siendo humano tiene algo de digno amar no es un delito y tener humor tampoco es porque está Dios amor resulta que yo en la tarde decía bueno ¿cómo comienza el programa? y dije comencemos con memes pues porque el Perú se ha vuelto un país de memes ¿no es cierto? Acuñe es un meme Oscurime es un meme Dina Volvarte es un meme y por los trolecs hay memes de todo punto de vista entonces comencemos con algunos memes la que está ahí es una señora que tuvo con el doctor Blume un affair antes de que el señor se casase con la señora Rocha esta señora se llama Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor tuvo múltiples esposos Blume no se casó con ella se ríe Blume ojos violetas hermosa después vino Richard Burton pero se libró se casó con la señora Rocha no con ella entonces tú la ves por favor a full pónganle la pantalla y no sé yo le veo un parecido a Dina Volvarte la tía meme ¿no? Dina Volvarte lista para su mensaje a la nación mañana va a dar un mensaje a la nación esta película es nada más y nada menos que Cleopatra ¿no es cierto? gran película de esta señora pero sigamos pues con los memes pongamos el humor a la cosa esta es Dina Volvarte en la versión Yajaira ¿no es cierto? está saliendo de la casa dos Corima en alguna este una maletera de un carro de un carro pues no sé un chinito con una cartera de acá veo esa cartera es Bamba porque yo de Louis Vuitton sí sé a la distancia es Bamba pero Caleta Dina Volvarte también con sus zapatillas Bamba ¿no? Dina Volvarte escapando de la de la de la fiscalía porque supuestamente mañana viene a la fiscalía otro meme más por favor se ha matado de risa el doctor Ulve con lo de Elizabeth Taylor porque sabe que hay un asidero al respecto sigamos sigamos otro meme más si fueran tan amables Dina Volvarte Atahualpa se quedó solita porque el problema de la señora por si acaso no solamente es el Rolex 1 el Rolex 2 el Rolex 3 el Rolex 4 se están olvidando el Rolex 5 que es el Rolex de Mickey Mouse que también está lo que pasa con el Perú la gente es inculta es de ¿cierto? no es Maki miroquezada por si acaso ese es también el Rolex que se ha quedado en lontananza en la memoria y cada uno de esos anillitos ¿no es cierto? lo sabe la actual esposa de Mario Saldaña cuesta un hueval de plata ¿no es cierto? y Mario está empañado ha venido haciendo Uber para llegar acá se ríe Mario Saldaña está empañado las tabas las debe también sigamos ¿no es cierto? sigamos porque estamos en la República de los Memes ese es uno de los sugar daddies de la señora es Mario Baracus ¿no? porque discúlpeme si la señora recibe de oscorima si recibe de otro ¿por qué no va a recibir de Mario Baracus? y ahí lo vemos a Mario que tiene algunos bling bling porque ella también tiene unos problemas bravos con los anillos acá la gente ignorante por si acaso hay tres, cuatro relojes que son uno es un bucherón Constantín el otro es un chopard que valen mucho más que estos pinches troles que al final todos van a ser bamba acuérdense que lo digo fina cortesía de Mateo Castañeda sigamos ese es uno de los amantes ah este es algo es algo muy importante la palta es muy buena para el cutis uno puede comprar palta de calidad uno puede comprar su hielo y también se venden Rolex porque ahora los Rolex han vuelto famosos y el pobre banquero se ha pelado porque nadie le va a comprar un Rolex firme cuando puedes ir a comprar tu palta tu hielo y tu Rolex ¿no es cierto? sigamos sigamos pero sigamos ah ya y esta es la versión endulcorada de Paulina Rubio de Huaycán ustedes la ven es igualita porque ella es andina porque ella es comunista porque ella es subjuzgada por los españoles que en los últimos 200 años los tuvieron muertos de hambre a todos los ¿de dónde? Chalhuanca y esta es una foto de la fiesta de promoción del colegio de Dina Boluarte cuando ya uno de sus enamorados le había regalado un trole chalhualquino ¿tenemos algún meme más? ¿ya no hay más? ah ya este es de Lolas ¿no es cierto? Dina Boluarte urgente vendo por viaje casi nuevo precio inbox este es un bueno porque usted póngalo en alta porque acá la gente ignorante de repente no ve si usted es discrómata o daltónico por si acaso este Rolles vale unos 45 palos verdes cuando se hace un mil dólares si ustedes ven tiene el arco iris ¿se dan cuenta? no todas esas son finas piedras ¿correcto? finas piedras además el doctor Blume que está buscando pareja se ha comprado uno de estos firme así que cualquier abobada cae se pasa al colegio y caen todas ¿hay algún meme más? ¡ahí está! yo le tengo especial aprecio a la esposa de Julio César Uribe que hace unos frejoles casi tan buenos como los de mi vieja espero Julio César con el cariño que yo te tengo que tú no seas uno de los sugar dadis de la presidenta porque Julio César Uribe le encanta le fascina a la loca la carne blanca así que digamos Julio con tu esposa para la mano tú no estás para regalar cosas y sería un papelón que te boten de tu casa ya viejo estás así que Julio César tú no tienes que ser uno de los dadivosos del Rolex ya está hay más hay más un hito más ahí está por si le gusta el bling bling usted sabe que ahora estos estúpidos debidos mentales si tú eres bruto si cantas mal y hablas balbuceando puedes hacer plata entonces ella de repente también puede ser rapero ¿correcto? ¿estamos bien o no está bien? la tía meme se ha vuelto un meme doctor Blume buenas noches buenas noches muchas gracias con la invitación bien felizmente ¿qué tal con Elizabeth Taylor doctor? ¿dónde fue? su señora ya falleció no le va a hacer nada no además fue antes fue antes fue ayer y no me acuerdo pero me dicen que no era no tenía gran cuerpo Elizabeth Taylor pero tenía un ángel muy especial su mirada era impactante realmente ¿eran sus ojos violetas de verdad? yo diría tirando para Celeste tirando y cuéntame ella fue a posterior de la fer que usted tuvo con Beth Davis ¿cierto? no bueno la verdad que no quiero convertir este programa en un confesionario con todo respeto usted es el oscorima el oscorima de los abogados digo esto porque Mario buenas noches ¿qué tal Felipe? todo esto va a terminar mañana en que todos los relojes van a ser bambas porque se va a saber la verdad entonces todas las bromas que hemos acumulado en un país tan estúpidamente dramático la salvación va a ser que todo sea bamba bueno hoy día Werner Salcedo el gobernador de Cusco ha dicho que el señor oscorima le facilitó unos relojes Rolex bamba que él reconoce que son bamba pero igual le han enviado tu investigación así claro o sea que yo no sé cuál va a ser la versión de la señora Boluarte si va a admitir o va a sacar esa nueva teoría pero como le comentaba hace un momento a Fabricio a tu productor antes de venir acá al programa le digo oye pero es bien raro que el año pasado el 31 de mayo que era cumpleaños de Dina Boluarte el señor oscorima si registra adquiriendo un Rolex y va a Palacio el mismo día entonces hay cosas que son raras no o sea hay raras hay cosas que salvo el doctor Blume los abogados regularmente no van al cielo pero desde el punto de vista penal siendo el doctor especialista en derecho constitucional eso no es prueba la señora dice este es el reloj que tengo yo es un reloj bambita pero y como tuvo usted la garantía bueno es que me lo prestó y me gustó pero como yo no puedo recibir porque es una señora casi virgen de un hombre que tiene una pareja que tiene una pareja de 40 años entonces se lo devolví y me gustó y me compré el bamba se acabó pero eso puede guardar silencio en la fiscalía y eso se sabrá el día que la y además hay tres elementos que deben tomarse en cuenta por un lado presunción de inocencia por otro lado carga de la prueba a cargo del ministerio público y tercero la duda favorece al reo indubio pro reo sino porque esa daña está en línea Mariputu y yo no nos vamos a leer las manos la duda nos ha beneficiado toda una vida toda la vida pero en fin hagamos un giro a este espacio tiempo histórico porque yo quiero hacer un paréntesis con algo que presumo me pongo caviar en el wishful thinking que es el pensamiento el deseo este es pecado mortal no te conviertes a caviar no 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 cuidado doctor todo el mundo tiene un instante de cojudeza en la vida usted también doctor bueno todos somos humanos pongámonos caviares en qué punto sentido hagamos una narrativa ¿no es cierto? de que la noticia del año es que vamos a tener un periférico de Lima ¿no es cierto? un periférico de Lima que va a unir 12 distritos que van a haber 3.400 millones de dólares que va a haber múltiples oportunidades laborales para muchas personas 12 distritos Lima Callao Balnearios es un anillo de 34.8 kilómetros es una inversión que viene de afuera con 3 empresas que se ha roto el lomo empresas españolas todo muy bonito todo la verdad es que espectacularmente bonito el papel lo aguanta todo yo solamente le pido a Dios Diosito por favor que esto no choree porque acuérdense cuando nos contaron que iba a haber una refinería y la refinería ha sido una película porno ¿no es cierto? que la interocéneca 1 que la interocéneca 2 ¿no es cierto? choreos que los panamericanos 1 que los panamericanos 2 estupidez y media ¿no es cierto? ahorita no más con lo de la carretera central para no hablar de chinchero entonces por eso digo yo ojalá que esto sea una buena aparentemente es una buena noticia aparentemente es una buena noticia y que terminen los plazos indicados ¿no? porque hay obras como en la línea 2 del metro imagínate cuando estamos esperando 10 años pero yo te puedo decir una cosa Odebrecht no tiene 5.000 años de antigüedad pero si Odebrecht y el Club de la Construcción se cruzaban con Keops Kefren y Miserino no terminaban las pirámides sino robaban las pirámides ¿no es cierto? entonces el Perú digo yo debería tener estas muy buenas noticias a cada rato porque es obvio doctor Volumen que requerimos infraestructura por supuesto aeropuertos todo eso lo necesitamos por eso digo esto debería haber sido la noticia buena del día y ojalá que lo sea yo soy pro inversión yo soy más capitalista que Donald Trump ¿no es cierto? pero ahora ya hay que tener regemores y dudas después de todo lo que nos ha pasado y sobre todo que hagan las cosas bien para evitar cuestionamientos correcto como lo estoy creando con Chancay justamente en este momento pero este tipo de obras se hacen en todas las ciudades y yo digo ¿por qué si en otras ciudades se pueden hacer acá no se van a hacer? por supuesto es cuestión de decisión política y de coraje para hacer las cosas bien pero si uno de monaguillo quiere robar roba así es o sea desgraciadamente en el Perú los políticos tienen unas uñas que se la cortan con dinamita ahorita no más en la carretera central no tiene ni dos meses de presentar la obra y ya están diciendo que es sobre costo cosa que yo no sé ¿no es cierto? porque la verdad es la gente hablaba más pero el expediente técnico en estas obras en lo que es obras públicas se ha institucionalizado la corrupción a todo nivel correcto inclusive a nivel de supervisión porque uno no se explica como una obra nueva a los ocho meses seis meses se empieza a deteriorar no ha habido control el ex ministro Hernández que era supuestamente un angelito que supervisaba obras era ladrón con Vizcarra se vio con Echandía pero ya cerremos la cuestión y esperemos ¿no es cierto? que el reloj de Mario no sea bamba y que esta obra no sea ropa ¿ya? pero el hecho es que el señor Oscorima que es algo así como el como se llama el Johnny Depp de los antes fue a la fiscalía y guardó silencio correcto algo que es tan usual y que tanto hacía Pedro Castillo Terrones ¿es bueno que haya guardado silencio? para sus intereses sí para nuestros intereses no ¿cierto? cierto ahora yo entiendo perfectamente la posición del doctor Abanto porque ha sido citado como testigo pero en esa citación hay una imputación que la fiscalía no puede hacer salvo que lo incrimine directamente porque no tiene elementos suficientes para hacer esa imputación se basa simplemente en fuente abierta en una publicación entonces yo creo que Abanto ha hecho bien en recomendar a su cliente que guarde silencio salvo que lo quieran ya involucrar como uno de los investigados en cuyo caso tiene todas las facultades para defenderse en forma abierta en este momento a esta hora no hay vínculo fáctico real que acredite que le regaló a la señora eso lo podríamos saber mañana pero en el caso de el señor Werner Salcedo él lo ha dicho el gobernador regional del Cusco ha dicho que el señor Oscorima le regaló dos relojes bamba cosa que me suena absurdo a él lo que yo considero que tiene que haber pasado yo que soy maledicente doctor yo soy mal pensado yo no soy como usted usted es un alma noble ¿no es cierto? yo creo que si le dio firme y el señor ha salido con esta teoría de la bambería que es irrefutable porque el señor la foto no dice que es original escuchemos al popular Werner hicimos presencia como presidentes de la NGR nos encontramos en la zona y me facilitó porque me vio con la muñeca vacía así que en ese sentido nosotros accedimos sin pensar ni imaginar de que era un Rolex sin pensar ni imaginar que las cámaras justo tenían que enfocar mi muñeca bueno me facilitó ese LP stop ya tenía dos pero el hecho es que la bambería es una coartada fabulosa absolutamente por eso que lo hice el comentario anteriormente yo creo que es una manera rápida de deshacerse de algún tipo de responsabilidad pero no lo está liberando de la investigación ya lo incorporaron en una investigación y va a tener que ir a rendir los dos penalistas en cambio Humberto Abanto como bien dice el doctor Blume que es un abogado evidentemente de Ducho y ha dicho a su cliente quédate callado porque ¿cuál es tu imputación? porque se ha sugerido inclusive que él es amante de la presidenta y no lo ha sugerido el miserable Saldaña o el maldito de Butters lo ha sugerido su abogado dice la señora puede tener un enamorado ¿no es cierto? así es un fan enamorado un fan enamorado como dicen ahora fans un fan del verbo fan escuchemos si el ministerio público es garante de la legalidad el primer deber que tiene es cumplir con la legalidad y los ciudadanos y esto es importante me gustaría que lo escuche toda la audiencia tenemos derechos que no tienen que ser renunciados en vista de la conveniencia de un poder público porque justamente nuestros derechos fueron reconocidos para que el poder público no arrase nuestra integridad entonces cuando se hagan las cosas como son debidas nosotros responderemos pero mientras se pretenda usar el mecanismo perverso de traer a alguien como testigo para luego coger sus dichos e incriminarlo y meterlo en la investigación mejor que lo hagan directamente bueno y tal como dice Mario la fiscalía le ha abierto a la investigación y tal pero no hay ningún delito en recibir un regalo o un reloj bamba porque es una baratija ya sé lo que todo el mundo piensa y todos nosotros pensamos que eran originales que los han cambiado pero bueno que cosa quieren que haga esa es una realidad y todo quedará en el territorio de la especulación ahora no estaría mal ojalá que así lo vea Dina Volver parte que aproveche y aclare otras cosas porque en la cola no solamente están los relojes están algunas otras joyas baratijas y también está en paralelo el tema nuevamente de la plata del club más burímac recuerden ha hablado de un millón cien mil soles pero ya tenía tiempo pero lo que te quiero decir es que se le abre la oportunidad a Dina Volver para que aclare esas cosas estaría bien que lo haga y por lo menos ponga un parche donde tenga que ponerlo lo digo por centésima vez lo que me ha dado gusto a mí porque yo sé que esto va a quedar en nada porque los abogados penalistas están hechos para librarlos sin vergüenza de estas cosas cuando hay una prueba contundente no hay puñal no hay sangre sobre todo que la carga de la prueba la tiene el ministerio público correcto lo que a mí a mí sí me gratifica es por enésima vez se le ha dado razón cuando menos en el patrón del mal sale ese personaje que hace Pablo Emilio Escobar Gaviria que dice lo que le encanta a los comunistas es el billete porque para mí esa es la gran lección al pueblo peruano de cara a las elecciones desconfíen de la choledad que yo soy cholo que yo soy provinciano yo soy muchacho provinciano Toledo nos decía yo soy de cabana yo lustro zapatos o ya en tu mala el endocacerismo Nadine era de cora cora y era pobrecita y esta señora que los españoles 200 años de blumes me han este me han maquillado no he tenido que comer tengo 11 hermanos pero lo primero que hace ni bien llegas a Palacio es cierto tu Rolex que es de los relojes fichos el machusco para que para que ustedes entiendan al nivel de lujo que hay con todo cariño a Héctor Banquero de lo más así el más elemental su Rolex no es cierto si quieren algo más fino hay como 30 marcas más no es cierto pero el Rolex te lo van a reconocer pues si pues ahora yo creo que lo que queda claro acá es que la señora Dina no tiene un buen asesor de imagen no tiene un buen asesor de estrategia comunicacional y no tiene un buen asesor legal con todo respeto porque no puede un asesor decirle se queda usted callada y declara ante la fiscalía cuando en política lo elemental es si surge una candela una llama hay que apagarla es que ella está rodeada de estos inútiles incendios y ha venido Mateo Castaña ha dicho yo no soy asesor mediático yo no soy asesor más que legal entonces tú yo me encargo de que tú en la fiscalía yo te voy a limpiar punto lo que haces acá para adelante es otra cosa pulseras la típica la cartier ¿es cierto? si quieres algo pues Van Cleef en Arpels es facilísimo llegas al fondo de la quinta avenida a la mano derecha está Gucci a la mano izquierda está Van Cleef en Arpels ahí nomás perdón a Goodman esas son las caras y nadie se entera pero para mí lo que me molesta no voy a decir que es mi digna porque eso es un término caviar es que otra vez más el comunista agarra de cholitos a todos los que le dijo que eran tan cholitos como ellos ¿es cierto? con el pretexto de la explotación de los blancos ellos ¿qué hacen? se hace la polución se aclara la piel se vuelve rubia y se quiere vestir como blanca exacto tal cual ¿me entiendes? digamos la nota de Oscarima este actor porno andino el caso Rolex sigue escalando y alcanzando a más personajes de la política nacional acabo de hacer entrega de dichos relojes y que en ese espacio procederemos con las diligencias que correspondan el más reciente es el gobernador de Cusco quien tras ser citado por la fiscalía de la nación habló sobre el reloj original de la marca Rolex que se le vio lucir en una actividad oficial si ha sido un error mío haber accedido a poderme en la muñeca un reloj del gobernador Oscarima yo entonces hoy pido disculpas a la población que efectivamente ve que estos actos banales puedan representar aquello para que lo que nos han elegido días atrás Werner Salcedo gobernador de Cusco había confesado poseer Rolex pero de imitación sin embargo luego sería captado usando un reloj de la misma marca pero original su respuesta ante la interrogante fue que solo era prestada y ni más ni menos que por el hoy polémico Wilfredo Oscarima nos encontramos en la zona y me facilitó porque me vio con la muñeca vacía así que en ese sentido nosotros accedimos sin pensar ni imaginar de que era un Rolex sin pensar ni imaginar que las cámaras justo tenían que enfocar mi muñeca el gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscarima es el principal sospechoso de la entrega del polémico Rolex de oro rosa de la presidenta Dina Boloarte y que ahora según palabras del gobernador de Cusco también a él le habría obsequiado justamente Oscarima estuvo citado y en la fiscalía en donde llegó se dice con un Rolex valorizado de 25 mil dólares en su muñeca durante su interrogatorio Oscarima habría optado por el silencio con la promesa de entregar el próximo 10 de abril los Rolex que tienen su poder y que serían del mismo modelo que se le vio a la presidenta me enteré en esa diligencia que había habido una notificación de ese tipo que había una disposición de ese tipo hemos quedado en que va a haber una diligencia posterior para hacer esa exhibición que se está pidiendo nos han citado para el día 10 es más yo pedí que sea a primera hora 8.30 de la mañana el único que ha hablado es su abogado Humberto Abanto ha asumido la defensa del gobernador Ayacuchano y se refirió a la relación que habría entre su patrocinado y Dina Boloarte hecho es la relación de un gobernador regional con una presidenta de la república y además dos personas que se sienten cercanas por su extracción Andina creo que es una relación que ha escalado hasta la amistad hasta el aprecio personal no podría decir si sea una amistad creo que los amigos van y se visitan en sus cumpleaños participan los domingos en alguna parrilla familiar no creo que eso haya ocurrido pero sí creo que hay una proximidad en las figuras políticas El siguiente turno para hablar en fiscalía será de Dina Boloarte quien ha sido citada por el fiscal de la nación para este viernes 5 de abril en que esperemos aclare de una vez por todas todo sobre el caso que hace tambalear a su gobierno Nuestra tristeza es que su gobierno implica nuestro país entonces así como tenemos que soportar a la señora tenemos que soportar a todas las congresistas que han hecho lo mismo ¿Cuántas congresistas tienen pelo crepo? ahorita todas se han hecho las cejas hay cambios que se notan todas se han comprado la ropa toditas igualitas vas al congreso todos tienen 4 4 por 4 Ahora Philip me hace notar un amigo abogado que hay una normativa que obliga al funcionario público a declarar incluso ese tipo de cosas por el valor del bien está bien pero bamba Mario es bamba se acabó lo bamba no lo tienes que declarar o sea con un argumento tan tonto cae en algo que evidentemente tiene toda una cola y lo que tú quieras me va a pasar eso así es sencillo Ollantumal y Nadén reitero por enésima vez tenía unos relojes pero así de spam un reloj que yo no tomaba la valía más que la casa de Nina Boluarte y que todos los relojes de Nina Boluarte un solo reloj un solo reloj es la sensualidad del poder y la fatuidad que reina cuando quien llega al poder pues creo que no tiene los galardones suficientes para no envilecerse con el poder ha visto el libro del doctor tú y yo diríamos guachafería pura y dura pero la sensualidad lo dice bonito te debe inventar la madre un escrito tú ni cuéntate es la guachafería pero es verdad es guachafería cómo has cambiado pelona y tal cual bueno el tema el tema aspiracional en el Perú es parte de la cultura más en el fútbol tú y yo lo sabemos con los jugadores con el primer buen sueldo que se compran autos está bien lo que te quiero decir es que es parte de la necesidad es de la sensualidad del poder como dice el otro Blume pero también es como que se incorpora a la necesidad inmediata del que ostenta una mejor situación económica para tratar de demostrar ese bienestar esa superación pero discúlpame yo estoy de acuerdo con la gente que ostenta yo la veo a Magali que tiene como digo no sé fácil al ojo lo que he podido ver en su Instagram debe tener medio millón 700 mil dólares en cartera está bien y Jefferson tiene unas tabasas y la mamá de Paolo y a mí me parece que está bien porque la ostentación es algo natural y normal en el ser humano las mujeres son recolectoras los hombres son cazadores ese no es el punto pero ninguno de ellos ni Jefferson ni Paolo ni Magali ni Gisela ni todos los nuevos ricos del Perú se la pasan diciendo yo soy un pobrecito y yo soy como un y los blancos me explotaron Jefferson no es un resentido social Magali no Magali dice a mí me gusta comer bien me gusta bajar bien y estoy contando y el doctor Zambrano lo propio ellos no critican a los ricos no critican ¿me entiendes? por supuesto Magali no dice yo soy de Guaral yo soy de Guacho he comido salchicha nunca es eso o sea ellos tienen un mensaje que no concuerda con su práctica ahora de vida la riqueza no es mala está bien tener dinero las campañas electorales en el Perú se ganan en parte victimizando no más pobres en un país de ricos ¿cierto? claro o sea ese mensaje de odio de enfrentamiento de lucha fratricida de unos contra otros los lleva a digamos una posición totalmente incompatible con la vida que están practicando ahora y que hizo Castillo los sobrinos la esposa Guido Bellido yo soy de Chumbivilca que es lo blanco que es lo rico estuvo su santo la gente se olvida de esa foto hizo el Palacio Salón Dorado de Palacio de Gobierno 14 tortas doctor 14 tortas y todas con crema chantilly yo detesto la torta con mi papá que me perdone le gusta esa bismar de la patriarca horroroso para mí una torta con crema chantilly no la quiero pero así son los comunistas eso tiene que servir para que la gente de barrio de pueblo la gente los chambas los que verdaderamente trabajan para tener su vida bien hecha se den cuenta que es una mentira eso yo soy cholito yo soy pobrecito que los blancos que los españoles todos los dicen lo mismo y todos terminan lo mismo yo creo que el pueblo peruano tiene que aprender a raíz de todo lo que se está viendo que debe elegir a conciencia y no dejarse llevar por esos mensajes totalmente disociadores los hijos en el Agan Bingham no los ha puesto en colegio del estado no los ha puesto en un parroquial y la hija está estudiando en Columbia University Harvard ¿no es cierto? claro es el mensaje del resentimiento social y del comunismo tal cual vamos a ir a la pausa David doctor bien la más bonita que ha visto usted en su vida ¿cuál? es que voy a no el problema es que provoco celos no importa doctor usted es soltero y hace lo que quiere usted está votado usted está votado no, yo sé pero promocione ese doctor bonita, bonita, bonita que yo he visto así bonita, bonita, bonita el animal más bello de la historia ¿se acuerda? el que dijo eso la que se casó con Mickey Rooney ¿cuál fue? ahorita me voy a acordar ahorita me voy a acordar tú ni sabes está la hora pura está toperada la de ahora mujeres las que han tenido Blume vamos a ir a la pausa siempre hay que tener eludit a la mano fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma eludit es tu aliado contra golpes de hematomas actuando eficazmente hasta la capa más profunda así recóndita de la piel reduciendo el tiempo de recuperación eludit tenlo a la mano el doctor era íntimo amigo de Carlo Ponti ¿por qué se rompió esa amistad con Blume y Carlo Ponti? Sofía lo sabe vamos a ver eso Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe Photon Tunlan G9 Sordera experimenta la libertad de una buena audición Audifon estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 10 y 30 doctor borda a las 12 en punto Willax noticias edición mediodía a las 6 y 50 Willax noticias edición central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto combater de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax el primer programa cómico con inteligencia artificial me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿nos podrías decir qué significa esa palabra por favor? buscan el diccionario pues estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca cabotillo el tinterillo de lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche solo por Willax las historias más relevantes del día cuando llegó el momento de hablar esto fue lo que pasó relatos únicos que te dejarán sin aliento bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir los robos en moto cada día aumentan más ella quedó con esa pero ojo a que eso no quedó aquí crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.pe de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 10 y 30 Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávez y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 y reverendo escuchas una cosa por otra mi querido Rulito subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM la radio confes o de Willax Televisión Audifon tiene la solución para tu problema mi querido Rulito Audifon tiene tecnología alemana ensamblamos audifonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva en Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio fabricamos prótesis auditivas 3D listos en 48 horas audifones en Lima y en las principales ciudades del Perú llame ya al 983-402-173 experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon pero además vamos a hablar de belleza si quieres verte y sentirte increíble Valerie hazme caso prueba Sotelite Sotelite contiene entre sus ingredientes 4 extractos de plantas naturales conocidas por contribuir a eliminar la grasa corporal acelerar el metabolismo bajar el peso y moderar la digestión sintiéndote saludable naturalmente Sotelite mi querida Valerie es líder en la categoría de adelgazantes especialmente en Ecuador y ahora ya está disponible en el Perú Sotelite la opción natural para verte sentirte increíble encuéntralo en las principales cadenas a nivel nacional en imágenes vamos a ver a dos mujeres que en su momento tienen determinada fama que tuvieron unos escarceos con el doctor Blume cuando era chivolo la que está sobre la izquierda mía se llama Abba Lavinia Gardner ¿no? para promocionar su película The Barefoot Condesa Mickey Rooney dijo que era el animal más bello del mundo ella estuvo con quien se le dio la gana Abba Gardner chupaba como un hombre vivía como un hombre le gustaban los toros y era según mi punto de vista la mujer más bella de la historia de cine la otra bueno y se parece es verdad a Valery Vázquez de Velasco aplausos para el señor Ircio Pinasco sigue con Ircio ¿no es cierto Marito? la de social entiendo que sí la de Jago es un imbécil es un imbécil mátalo pero regresemos la otra no es Gisela la otra se llama Norma Jean Baker no me estoy equivocando señora yo no me equivoco se llama Norma Jean Baker también conocida como Marilyn Monroe ella entró en un proceso depresivo tremendo con el doctor Rubio me la deja y se fue con el sonzonazo que escribía Arthur Miller con el otro como se llama Joey Di Maio pero en fin la dejó un peruano y dijo acá las cosas quedan claro y murió la flor ¿no es cierto doctor? exactamente los caballeros no tenemos memoria ¿se acuerdan los hombres en la perfección en Rubies? si claro Jane Russell un icono del cine y muy bella y en esa época nada de retoque nada pero yo me quedo con Marilyn se queda con Marilyn definitivamente para mí la más bonita de todas o sea yo tengo un crash allá Abba Garner pero así mujer que digas así que abusiva potentemente bella fue la fue la la mujer que que inspiró el Viagra Sofía Loren bueno guapísima Sofía Loren era su amigo Carlos Ponti doctora y usted lo partió ¿se acuerda? la dama y el delfín ¿se acuerda en Nápoles? cuando sale con ese vestido mojado doctor usted dejó el código digamos la cosa clara hay que ponerle un poquito picante este programa porque vamos a terminar hablando de las dos vacancias que no pasaron no además es parte de la vida sonreír y pasarla bien porque Marito me conoce toda la vida la gente que me ve en la calle dice este imbécil que se cree el dueño de la verdad que este niño está de mal humor que es un criticón Marito yo veo riendo el secreto es la sonrisa doctor 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 usted va a mi casa están los whisky los vinos mis amigos me vacilan me lornean yo soy la lorne de mis amigos yo soy el payaso cuento chiste bailo soy la lorne de mis hijas pero la gente cree que yo soy un imbécil que todavía está pensando en ir a volarte de la vacancia ¿entiendes? yo lo veo a Escorima y le meto un carro por encima yo estoy pensando en ir a mi me gusta el cine antiguo ¿no es cierto? la historia Marlin ahora buena de las ultimitas esa sí Mario Saldaña Mónica Bellucci bonita hermosa Mónica Bellucci Charlize Theron ya mientras que ustedes se aburren con la nota esta de la Dina Boluarte yo sigo conversando de mujeres acá con los señores en consecuencia no ha sido admitida la moción de orden del pedido de vacancia de la presidencia de la república señor regator siguiente tema y el escándalo de los Rolex la mueve de su sitio Dina Boluarte ha sobrevivido en esta ocasión a las dos mociones de vacancia en su contra que se habían presentado en el congreso han votado a favor 32 señores congresistas 57 en contra 11 abstenciones más en contra López Morales Medina Minaya se ha salvado por partida doble primero de la moción que había presentado la izquierdista Margot Palacios en estas últimas dos semanas se ha visto como la que personifica a la nación no puede sustentar justificar y tampoco ha declarado a la Contraloría de la República como es que ha adquirido una alta gama de relojes en este caso de seis relojes Rolex pulseras y otro tipo de joyas esta primera moción apenas alcanzó 33 votos a favor los que se opusieron a la medida fueron 49 que marcaron en contra en consecuencia no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidenta de la República la segunda moción que se debatió fue la que presentó la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú y que tuvo como autora Sigrid Bazán este regalo y no hace falta no es cierto más dedos de frente había supuesto a su vez una serie de favorecimientos al Gore Ayacucho a través de las asignaciones presupuestarias del MEF ya hemos visto 66.6 millones de soles para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 15.7 millones para la construcción de la carretera Luricocha Pachanca y 100 millones para un estadio en Ayacucho y sin duda el señor Oscorima se ha convertido en el favorito de la Presidenta y del MEF Sigrid no solo incluyó el caso Roles en su exposición también mencionó las muertes que ocurrieron durante las manifestaciones violentas tras la salida de Pedro Castillo que se vivieron en su mayoría en el sur del país muertes por las cuales culpa a Dina Boluarte señor Presidente en el caso de la señora Dina Boluarte la incapacidad moral se ha evidenciado desde el primer día que asumió la presidencia la represión y asesinatos como respuesta a la protesta social y la falta de cumplimiento a su palabra de realizar el adelanto de elecciones que el país exige y demanda las muertes durante la protesta social tarde o temprano van a ser señor Presidente una cuestión sobre la cual la señora Boluarte y el señor Otaro la tendrán que responder ante la justicia la moción de Sigrid corrió la misma suerte que la moción de Margot Palacios los votos fueron insuficientes y con las justas alcanzaron 32 a favor han votado a favor 32 señores congresistas 57 en contra 11 abstenciones más en contra López Morales Medina Minaya en consecuencia no ha sido admitida la moción de orden digna del pedido de vacancia de la presidencia de la república señor regator hasta ahora el escándalo Rolex no le ha movido un pelo a Dina Boluarte de seguir todo parece indicar que no existen los votos suficientes para hacerle por lo menos trastabillar un hombre si doctor es hombre lo que pasa es que es un hombre feo estamos hablando de otra cosa estamos hablando de mujeres hermosas doctor usted me viene a hablar por favor por última vez doctora no pero quien ha tocado pues a su ser pongamos el contexto le dicen ahora la sinvergüencería de los javiares no tiene límite o sea Sigrid tesorito pues yo le he conocido están en la católica es cierto polito sin marca y sin marca ojota su pelito es más rulosa que yo se hace su laseado ahora tiene iWatch tiene iPhone y iba para colmo iba a botegadaso y pedía la hamburguesa de foie y no dejaba propina ya ni siquiera bagazo la hipocresía absolutamente pura y dura y la protesta social el tomar un aeropuerto se llama terrorismo sin duda sin duda correcto que vayan a Cuba y que quieran los que protestan contra Fidel tomar un aeropuerto que vayan los pobres de Venezuela Jaime y Mario y que quieran tomar la guaira los matan o no los matan al siguiente minuto el punto es que lo que conversamos en serio ya la señora está con amarilla claro es lo que yo te comentaba yo creo que más allá de los intereses políticos en el congreso que y alguna mente digamos consolían este pacto tácito para que Dina no se vaya y el congreso tampoco sin embargo este acontecimiento de los relojes es un es un es un campanazo de alerta para Dina y para su entorno porque efectivamente yo soy el que piensa que el congreso digamos puede sostener un régimen político por el motivo que sea pero si se descubre un nuevo escándalo de corrupción en el que esté ella involucrada a su hermano involucrado tampoco es que el congreso va a cargar el anda del señor de milagros por el por todo el tiempo del mundo entonces probablemente pero Pablo Cuchingi salió una vacancia ¿no es cierto? sabiéndose culpable y responsable se metió una tranca se le echó para la puerta de su casa burlándose en la primera vacancia que originó el indulto a Fujimori ¿no es cierto? eso fue el origen fue un gambito lo indulta Fujimori y la segunda vacancia fue Castillo igual entonces lo de los relojes y lo del club Apurima lo del hermano puede ser muy importante para una vacancia y lo que la señora ha dicho alguien que me conoce ha ido con el cuento de los roles ¿y si tiene más cuentos? claro ¿y si tiene más cuentos? literalmente es una tarjeta María por eso tiene que tomar medidas para tener un buen apoyo que la haga declarar con toda previsión digamos tiene que aplicar la siguiente fórmula que es una fórmula de don Mario Polar Ugarteche la mejor improvisación es la que ha sido cuidadosamente preparada entonces la señora tiene que salir a los medios bien preparada bien entrenada en lo que va a decir estudiado lo que va a decir y si se produce una llamarada apagarla de inmediato como es en política yo me acuerdo en el gobierno de Alan García que le hacían problemas a cada rato pero Alan tenía pues esa esa reacción que salía apagaba el incendio y ponía la agenda pero espérate en el primer gobierno de Alan García hablaba demasiado y hablaba mal en el segundo gobierno hablaba demasiado y hablaba bien pero por angas o por mangas Alan García ha sido un portento de la política mundial exacto yo más que citar a Mario Polaro Ugarteche ella tiene que hacer la dieta de la gorda traga la mitad habla la mitad que deje de hablar porque doctor el que no nació Paclavo tampoco será tornillo la señora no tiene criterio no tiene clase no tiene nivel no tiene intelecto no tiene partido no tiene bancada y hoy por hoy no tiene gobierno están tratando de hacer un mosaico un retaseo que no abuse pues tampoco la señora exacto o sea nosotros somos humanos o sea no es que tampoco tratamos de tomar la broma pero ya llegó un momento en que hay cosas que no pueden ser bromas pero tiene que la seguridad ciudad no puede ser broma esos son los guiones los guiones pero tiene que cambiar al asesor de imagen al asesor de estrategia comunicacional y tiene que complementar su equipo de asesores con gente que le haga ver la parte política del tema correcto o sea no puede ser que tome un abogado que le diga usted no me declara hasta que vaya al fiscal cuando el país está pues ansioso de conocer la verdad correcto cuando se lo debió aclarar desde el primer momento correcto vamos a ir a la pausa le manda un saludo Rubito Pinasco que dice que ha tenido algunos encuentros cercanos del terratipo como usted cuando se dormía él salía con el doctor Blum sorry sonido Dios mío dice Gina Lolobrilla doctor claro doctor Charlize Theron promo de usted Monica Vitti doctor impresionante Laura Antonelli doctor anónimo veneciano doctor pero nadie como Monica Bellucci para mí la más bonita de todas pero es es esta vagana Monica Bellucci si es una mujer muy buena cada una tiene su encanto especial ahora yo le voy a decir una cosa doctor yo en el aeropuerto de Milán o sea ver así mano a mano yo la vi a Cindy Crawford a esta distancia alpargatas pantalón gues polito blanco tenía cola y se había echado hasta el día de hoy me acuerdo la crema de vainilla de Victoria's Secret doctor si ese día yo moría iba al cielo porque ya estaban de una presencia de un ángel se paró caminó y flotó y yo me sentí el ser más despreciable y horrible de la naturaleza yo era Philip Oscorima te voy a la pausa por más de 35 años rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud con presencia en 100 hospitales los profesionales de la salud confían en los productos rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable respaldados por cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas médicas se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional en cada envase de rocker encontrarás innovación y en cada gota salud únete a la revolución de bioseguridad con rocker y descubre por qué son la elección número uno en el cuidado de la salud Rubito Minasco también me dice que el doctor tan buen tipo no ha sido que era muy amigo de un patito que se llamaba Francis Albert Sinatra pero se hizo más amigo de Nancy y ahí como doctor como va a chocar con Francis Sinatra que le pasa a doctor Blum quieto doctor quieto por favor bueno les recomiendo el doctor Blum está pues como un varón porque toma su biocil les cuento que consumir colágeno en el cuerpo apenas asimila una pequeña porción y este el resto lo elimina en cambio biocil no es solo colágeno biocil tiene una molécula patentada en Europa y en Estados Unidos que reactiva las células de tu cuerpo y hace que este genere su propio colágeno existe una enorme diferencia entre colágeno y gener entre tomar colágeno y generarlo la molécula patentada de biocil tiene más de 10 estudios clínicos podrías ver sus beneficios en huesos articulaciones piel, cabello y uñas cuando vayas a la farmacia pide biocil y no dejes que te lo cambie biocil generador avanzado de colágeno de venta en todas las cadenas y farmacias a nivel nacional pausa regresamos con la más belleza del cine si me olvido de alguna rulito tirame un centro por favor ya deje de estar hablando mal de doctor Blum me pese a ser tu amigo pedo rulito pausa regresamos y políticamente incorrecto combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax el primer programa cómico con inteligencia artificial me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación nos podrías decir que significa esa palabra por favor buscan el diccionario estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca camotillo el tinterillo de lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche solo por Willax las historias más relevantes del día cuando llegó el momento de hablar esto fue lo que pasó relatos únicos que te dejarán sin aliento bajo el cielo de Cusco se luce la cocina un arte sanal de Gualdir los robos en moto cada día aumentan más ella quedó con esa pero ojo a que eso no quedó aquí crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por Willax Si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p de lunes a viernes Willax lo tiene todo a las 10 y 30 Doctor Borda a las 12 en punto Willax Noticias Edición Mediodía a las 6 y 50 Willax Noticias Edición Central consejos actualidad y todo lo que quieres ver solo por Willax porque donde todos piensan igual nadie piensa la única persona que hace caer a castillo se llama Patricia Benavides para desmitificar a una heroína pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides los mismos sucesos distintos puntos de vista minutos antes de las 8 los invitados que todos quieren tener milagros ley la entrevista minutos antes de las 9 lo aman y lo odian el televidente nunca tiene la razón Beto a saber minutos después de las 10 irreverente y políticamente incorrecto Combaters de lunes a viernes tus noches son de opinión solo por Willax el primer programa cómico con inteligencia artificial me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿nos podrías decir qué significa esa palabra por favor? buscan el diccionario pues estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca Camotillo el tinterillo de lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche solo por Willax las historias más relevantes del día estamos listos cuando llegó el momento de hablar esto fue lo que pasó relatos únicos que te dejarán sin aliento bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir los robos en moto cada día aumentan más ella quedó con esa promada pero ojo a que eso no quedó aquí crónicas de impacto a partir de ahora tus noches son diferentes en crónicas de impacto solo por Willax si nos ves en la TDT te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal por eso para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV para ello sigue estos simples pasos entra al menú de tu televisor en configuración encuentra la opción de buscar canales luego entras a sintonización automática y listo Willax comprometidos para darte siempre lo mejor mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo política actualidad deportes lo mejor del espectáculo y mucho más estés donde estés con Willax.p El doctor Blume va a dejar su aburrido Mercedes Benz está conquistador se va a comprar su fotón Tumlan equipada al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas a Blume le gusta la aventura el trabajo el disfrute nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino doctor que nada lo detenga con la nueva fotón.g de Tumlan G todavía doctor cotice la suya Inca Power desde 17.290 dólares descubra todos los modelos doctor por Blume en la triple doble Tumlan.p Tumlan exploran y exploran doctor en una aquí está entran varias yo le sugiero dos doctor para que la lleve ¿no? Raquel Welch ¿se acuerda doctor? por supuesto que era boliviana se llamaba Raquel Tejada Welch era boliviana la otra Gilda Rita Hayward doctor ya pero faltan hay espacio para dos más ¿a quién ponemos doctor? a Sofía Loren Sofía no pues Sofía la lleve en la tolva doctor ¿sabes qué era mamacita doctor? Maureen O'Hara que era una pelirroja porque a ella le pintaban el pelo rojo Gilda era brunette era castaña también y Morimo Sullivan ¿se acuerda de Tarzán? con Johnny Waimula claro doctor usted ahí gritando en la celda en su fotón bueno les agradezco pues gracias muchas gracias ustedes venían dispuestos a malaurarse la noche hablar de vacancia de estos galifazos de los corimas y usted se ha divertido exacto la está rompiendo el reto no y la vida es alegría y es pasar momentos así por supuesto cuando lo confunda doctor usted es el doctor Blume usted diga no yo soy el coronel Sanders yo soy el y usted pasa como millonario doctor va a levantar más que como Blume digamos las cosas es cierto te ríes Mario eres un maldito Marito Saldaña si Dios le contase como se pavó la universidad Marito Saldaña doctor olvídese no lo deje a su casa pero en fin mejor que ustedes con crónica de impacto buenas noches buenas noches